Señor mi tribu de hormigas evoluciona infinitamente. Miles de millones de personas viajaron por el mundo de los señores. Conviértete en un señor. Solo trabajando duro para desarrollar tu propio territorio, saquear recursos y construir un reino poderoso. Solo entonces podrás subir al gran escenario de la hegemonía de todas las razas cuando llegue la era de la hegemonía del señor. Lucha por la hegemonía mundial. Acabo de viajar. Despertó al soldado más débil, la tribu de las hormigas. Mofei suspiró. Se acabó, es hora de hee. En este momento, el talento del señor despertó. Despertaste el único talento de nivel SSSS. Evolución devoradora y limitada. Los soldados son demasiado débiles, Mofei decidió sobrevivir y desarrollarse primero. Trague la fuente de la vida. La vida útil y la vitalidad de su tribu de hormigas mejoran enormemente y evolucionan hasta convertirse en una tribu de hormigas no muertas. Trague la niebla oscura. Su tribu de hormigas obtiene la habilidad, niebla oscura. Puede crear una niebla oscura que aísla todas las percepciones. Traga el cristal de nivel santo. Tu tribu de hormigas evoluciona a la tribu de hormigas de cristal santo, y los ataques de criaturas por debajo del nivel santo no pueden dañar a tu tribu de hormigas. Traga titán. Tu tribu de hormigas obtiene la habilidad. Tamaño gigante, evoluciona a una tribu de hormigas gigantes. Y ese día, llegó la era de la hegemonía del señor, y todos los señores hicieron su debut. Hormigas gigantes, tan grandes como gigantes, aparecieron frente a todos los señores. Cuando las hormigas voladoras que cubrían el cielo y el sol escupieron trozos de aliento de dragón helado y magma líquido, ahogando a docenas de dragones de nivel emperador. Todos los señores quedaron estupefactos. Escupiendo magma, aliento de dragón helado, ¿me dices que esta es una tribu de hormigas? ¿Llamas a esto un soldado de basura? Por encima de miles de millones de hormigas. Moffey se sentó en el trono, mirando hacia todos los seres vivos. Etiquetas. Uno se acabó, se acabó. Al mirar a las tropas que aparecieron frente a él, Moffey puso los ojos en blanco y casi se desmayó. Hace un momento, viajó a un mundo donde los señores competían por la hegemonía. En este mundo. Todos los viajeros se convertirán en señores y despertarán sus propios brazos y talentos de señor. Desarrolla tu propio poder territorial y una fuerzas con las fuerzas locales en el mundo del señor para luchar por la hegemonía entre todas las razas. Comienza el viaje en el tiempo. Todos los señores tienen la oportunidad de despertar el talento de señor de su unidad. Una vez que los brazos se despiertan, se pueden reemplazar, pero la velocidad de producción de los brazos de nivel se puede aumentar a través del edificio de brazos de nivel. Lo mismo ocurre con el talento del señor. Una vez que se despierta, F cambiará y F avanzará. Pero F hace que M otorgar J sea más fuerte e I mejora el nivel de otorgamiento. A través de las voces en su cabeza, Moffey comprendió aproximadamente las reglas de este mundo. Así que despertó a su propio ejército con plena fe. ¿Quién lo hubiera pensado y? Se acabó, se acabó. Al mirar a sus tropas despertadas, Moffey casi se desmaya. Frente a él, estaba suspendida la imagen de una hormiga ligeramente más grande que una hormiga común, girando lentamente. Parece demostrar lo débil que es. Felicitaciones al viajero del tiempo Moffey, por despertar a su unidad. Las hormigas. Pd. Debido a la influencia del señor del mundo, parecen haberse vuelto más fuertes. Tipo militar. Tribu de hormigas. Nivel de crecimiento final. Nivel cero. A partir de ahora, te has convertido oficialmente en un señor. La voz en su mente sonó y Moffey quedó estupefacto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan guapo, pero ha despertado al ejército más basura del mundo de los señores? En el mundo de los señores, los señores pueden despertar cualquier unidad. Milicia, mosquetes, guerreros enanos, goblins, caballeros de la tierra, elfos, migromantes, dragones, beamón, los niveles de las unidades militares se dividen en niveles del 1 al 10, y los niveles superiores son el nivel rey, el nivel emperador, el nivel santo, el nivel emperador y el semidios. Hay 15 niveles en total. Diferentes brazos tienen el mismo nivel de crecimiento final. Sin embargo, en general, los niveles iniciales de las tropas recién convocadas por el señor son muy diferentes y los niveles son relativamente bajos. Al matar monstruos, F puede crecer hasta el nivel de crecimiento final de la unidad. Sin embargo. Mofei, el señor despertado. El soldado de nivel más bajo del mundo. Las hormigas. No hay nada más bajo que la tribu de las hormigas. Nivel de crecimiento final. Nivel 0. Esto significa que la tribu de hormigas de Mofei, incluso en su forma completa, solo está en el nivel 0. Ni siquiera el primer nivel. Matar monstruos de nivel es la única forma que tienen otros señores de obtener puntos de energía y aumentar la fuerza de los señores de nivel y los niveles de sus tropas. Pero para Mofei, no tiene nada que ver con eso. Porque su unidad, la tribu hormiga, es una unidad de nivel 0. El nivel 0 ya es el nivel más alto. Matar monstruos es básicamente subir de nivel. Es más, Mofei tenía motivos para sospechar que sus propias tropas no habían matado a ningún monstruo salvaje. Solo pueden ser asesinados por monstruos salvajes. Nivel de crecimiento final. Nivel 0. Este gran personaje del color rojo brillante es como un cuchillo afilado en este momento. Penetró profundamente en las entrañas de Mofei. Sintió que le dolía el pene. El dolor de perforar. ¿Por qué la tribu de las hormigas? Despertar una milicia, un duende o algo así, es 100 veces más poderoso que esta cosa. Los milicianos y los goblins, aunque sus niveles son muy bajos, aún pueden cortar madera y extraer minerales. Despierta como una hormiga y tendrás plumas de pollo. ¿Quieres aburrirte y jugar con ello? Con un cuerpo tan pequeño, si lo piso, tengo miedo de aplastar a docenas de ellos hasta matarlos. Esperando que Mofei se lamente. La voz en mi cabeza continuó. Señor Mofei, ha despertado a sus tropas y tiene un territorio de aldea inicial. A partir de ahora, el nuevo período de protección del señor es de 7 años. Durante el nuevo período de protección, su territorio es invencible. Por favor, saquen todos los recursos tanto como sea posible dentro de estos 7 días para desarrollar y expandir su territorio. Después de 7 días, finaliza el nuevo período de protección y entrarás oficialmente al continente señorial para competir con otros señores y tus propias fuerzas por la hegemonía. A continuación, indique el nombre de su territorio. Ropas de basura. Mofei maldijo enojado. Lucha por la hegemonía, lucha por la hegemonía. Él lidera un grupo de hormigas para competir con otras por la hegemonía. Cuando finalice el nuevo período de protección, tus 7 MP habrán terminado. Fresco. Nombre del señor. Unidad de basura. Por favor confirme nuevamente. Mofei todavía estaba bajo el gran golpe de las hormigas en este momento y dijo sin siquiera pensar. Confirma. De todos modos, una vez que termine el período de protección de Kijín, lo más probable es que sea el primer señor en ser eliminado. Por eso es muy importante nombrar el territorio. Nombre del territorio completado. Armas basura. Señor Mofei, continúe siguiendo la guía y despierte su talento de señor. Dijo la voz en su cabeza. Una puerta brillante apareció frente a Mofei. Siguiendo las instrucciones, Mofei estiró su hacia la puerta de luz y extrajo su regalo de señor. El siguiente segundo. Cuando Mofei se retiró, una bola de luz que destellaba con una luz colorida apareció en su cuerpo. Entonces, la bola de luz colorida se expandió y envolvió todo su cuerpo. Mofei todavía parecía confundido. La voz en mi cabeza sonó de nuevo. Lord Mofei, extraído al nivel SSS es mefecto. Devorador infinito e. Subvención de nivel SSS. Avance devorador infinito. Las pupilas de Mofei temblaron levemente. Convocó rápidamente a su panel de señores. Nombre del territorio. Soldado de la basura. Señor. Mofei. Fuerza. Nivel cero. Nivel de territorio. Aldea primaria. Edificios del territorio. Casa de madera del señor. Almacén, fuente de vida, cuartel de las hormigas, palacio del señor. Soldado territorial. Tribu hormiga. Talento del señor. Avance devorador infinito. Único Mofei comprobó el talento de su señor. Talento del señor. Avance devorador infinito. Único nivel. Nivel SSSS. Introducción. Tu tropa tiene la capacidad de avanzar infinitamente. Todo es devorado para obtener puntos de energía. Cada vez que es devorado, existe una cierta probabilidad de obtener una determinada habilidad del objetivo. Pd. Haz que tu talento sea más fuerte, mejora tu nivel de talento y aumenta la probabilidad de tragar y apoderarse de la habilidad del objetivo. Todo es tragado, progreso ilimitado. La clave es el nivel SSSS. El único. Originalmente, Mofei sintió que ya había pasado el G. Sin embargo, cuando vio estas cuatro S brillando con luz colorida. La respiración de Mofei de repente se volvió pesada. Sentí que parecía capaz de salvarlo. Recuerdo que cuando recién crucé al mundo del Señor, la voz en mi mente me recordó la introducción del talento del Señor. Señor mundo, el talento del Señor se divide en niveles SSS. Y ahora, he despertado un talento más allá del nivel SSS, nivel SSSS. Hay que decir que esto sorprendió a Mofei. Nivel SSSS, el único. Mofei sabe muy bien lo que esto significa. Significa que ha despertado el talento de Señor de más alto nivel en todo el mundo de los señores. Entre todos los señores viajeros, sólo él tiene este talento devorador infinito de nivel 4S. Él es el único. Aunque no haya introducción al infinito talento devorador. Sólo las palabras devorar infinitamente, más las 4S frente a él brillando con luz colorida, Mofei sabe que este talento es muy fuerte. Aunque su propio ejército es la tribu de las hormigas. Sin embargo, si tiene devoración infinita, todo será posible. Es seguro que en el futuro un grupo de pequeñas hormigas crecerá hasta alcanzar una existencia comparable a la de un dragón sagrado o incluso a la de un semidios. Después de guardar el panel del Señor. Mofei también reprimió rápidamente la emoción en su corazón. Comparable a un dragón sagrado, comparable a un semidios, esto es sólo mi imaginación en este momento. Si ni siquiera puedes superar el período de protección para novatos de 7 días. Todo es charla vacía. En ese momento, varios rugidos desconocidos de bestias salvajes vinieron de la puerta. También demuestra que este mundo de señores está lleno de peligros. Si el período de protección de novatos de 7 días finaliza y sus tropas de hormigas no son lo suficientemente fuertes para proteger el territorio. Entonces lo que os espera será la destrucción y muerte del corazón territorial. Al pensar en esto, Mofei no pudo evitar ponerse un poco nervioso. Si la tribu de hormigas es un soldado, entonces realmente puede recostarse y esperar morir. Pero, ahora. Posee el único talento de nivel SSSS en el mundo de los señores. Si no luchas por ello, te arrepentirás de tu gran talento. Echó un vistazo alrededor de la cabina. Dentro de la casa de madera, hay un cristal suspendido en forma de diamante. Al mismo tiempo, un panel surgió del cristal romboidal y apareció frente a Mofei. Corazón del Señor. Nivel. Nivel 0. Vida. 500. Defensa. 0. Introducción. El corazón del Señor, el núcleo del territorio de cada Señor. Una vez que el corazón del Señor sea destruido, todos los edificios y unidades en el territorio del Señor serán destruidos. Por favor, ten cuidado y protégelo. Además del corazón del Señor, en la casa de madera solo hay una mesa, sillas y una cama. Mofei salió de la casa de madera. Vi que mi territorio estaba en un bosque denso como una selva tropical, con una ligera niebla que llenaba el bosque. El territorio es pequeño. Además de su propia casa de madera, también hay una casa de madera a cada lado. Después de que Mofei lo miró, renunció a su plan de entrar. Porque el nombre que aparece en estas dos casas de madera es almacén. Justo enfrente de la casa de madera hay un espacio abierto equivalente al tamaño de dos canchas de baloncesto. El espacio abierto está cubierto de césped verde, exudando una atmósfera vibrante. Mofei vio un edificio brillante, similar a la tierra, en el espacio abierto, y una piscina circular con forma de fuente. El agua seguía fluyendo desde la fuente de arriba. Dentro de la piscina había una piscina llena de agua turquesa clara. ¡Qué raro, por mucha agua que salga de la fuente! El agua de la piscina está siempre a punto de desbordarse y no sale. Mofei miró el edificio resplandeciente. Edificio. Cuartel de las hormigas. Nivel. Nivel 0. Introducción. El edificio de la unidad militar del señor está actualmente en el nivel 0 y puede producir la unidad militar Ant. La probabilidad de que aparezcan unidades de alto nivel es 0. Velocidad de producción. 1000 piezas barra lote. ¿Se produce una hormiga en una hora? Mofei se quedó atónito por un momento, y luego calculó que podría producir más de un millón de hormigas en su propio cuartel las 24 horas del día. Esta cantidad parece aterradora. Sin embargo, Mofei sintió un ligero dolor en las bolas cuando pensó en el casi nulo poder de combate de las hormigas. Y mucho menos un millón de hormigas al día, 100 millones de hormigas al día. No es tan bueno como que otros den a luz a un dragón gigante en un día. Empiecen a producir tropas. Mofei emitió inmediatamente instrucciones de producción para los cuarteles. Un dolor en las pelotas es un dolor en las pelotas. Ahora que has decidido ganar algo de dinero. Cada segundo a partir de ahora es precioso para Mofei. En el momento en que descubrió el cuartel de las hormigas, no lo dudó y de inmediato dio la orden para la producción del cuartel. En solo un minuto, una sola hormiga salió del campamento militar construido con materiales de tierra. Ahora, una hormiga parece ser mucho. Pero en realidad solo mide aproximadamente un metro. Mofei pensó. Todas las hormigas se reunieron en una masa negra y se arrastraron hacia él. Mirando con atención, Mofei descubrió. Cada hormiga tiene más del doble del tamaño de una hormiga común. Pero aún así, solo se necesitan dos hormigas, del tamaño de mi dedo melique. En este momento. Un grupo de hormigas recibió la orden y se reunieron a los pies de Mofei. Levantaron torpemente sus patas delanteras, sus tentáculos sondearon hacia el este y el oeste, olfatearon hacia el oeste y se balancearon de un lado a otro. Mofei no se atrevió a moverse, por miedo a pisotear accidentalmente a sus propios soldados hasta matarlos. Si es pisoteado hasta la muerte, entonces teme que entre todos los señores que entran al mundo de los señores, él será el primer señor que mate accidentalmente a sus propias tropas. Y en este momento. Mientras las hormigas giran alrededor de los pies, balancean sus pequeños tentáculos. De repente, un recordatorio sonó en la mente de Mofei. Las hormigas de tu ejército se han tragado tu aliento. Ahora están más estrechamente conectadas contigo y puedes darles órdenes mejor. Al mismo tiempo, debido a que han provocado tu aura como dueño del territorio, su lealtad hacia ti ha aumentado enormemente. La lealtad se eleva a lealtad absoluta. Mofei miró las hormigas a sus pies con una mirada de sorpresa en su rostro. Aparece un cuadro de aviso. Tipo militar. Ant. Nivel igual. Nivel cero. Nivel de crecimiento final. Nivel cero. Carga de carga. 0,001 unidad. Lealtad. Absolutamente leal. Lealtad absoluta. Nunca traicionaré al señor bajo ninguna circunstancia. Este. Mofei se sorprendió. Estas hormigas pueden incluso tragarse su propio aliento. Sepa que la respiración no es diferente del aire. La gente común ni siquiera lo notará. Y sus propias hormigas no solo lo notaron, sino que además fueron capaces de devorarlo. También elevó la lealtad a la lealtad absoluta. Esta es solo una pequeña explicación. Cuando recién viajé a través del tiempo, se introdujeron los mensajes del mundo. La lealtad de las unidades militares se divide en cuatro niveles. Lealtad de bajo nivel, lealtad promedio, lealtad fanática, lealtad absoluta. Aunque Mofei echó una mirada superficial. Pero también sé que la lealtad absoluta es, sin duda, el nivel más alto de lealtad militar. La mayoría de las tropas del señor acaban de ser producidas y generalmente son leales. Para lograr una lealtad absoluta, es necesario pasar por un largo periodo de entrenamiento cuidadoso y una estrecha comunicación con las tropas para lograrlo. Y ahora, los soldados hormigas se han tragado su propia aura. La lealtad ha sido promovida directamente al más alto nivel de lealtad. La lealtad absoluta. ¿Es esto lo aterrador de los talentos de nivel SSSS? Un pensamiento vino a mi mente. Mofei se arrodilló y puso sus dedos en el suelo. Luego le dio instrucciones a una hormiga para que se subiera a su dedo. Entre las hormigas, una hormiga salió arrastrándose, siguió los dedos de Mofei y se arrastró hasta la palma de la mano de Mofei. Mofei levantó la palma de la mano. La hormiga se detuvo en la palma de su mano, con los dos tentáculos de su cabeza balanceándose ligeramente. Me gusta responder a sus instrucciones. Entonces, Mofei dio otra orden para que permanecieran en el lugar. Esta hormiga estaba literalmente girando en círculos en la palma de su mano. Es tan diferente del aspecto torpe y tonto que tenía antes. Este descubrimiento. Los ojos de Mofei se aclararon instantáneamente y la expresión de su rostro se volvió ligeramente emocionada. Para saber. En el mundo de los señores, como las armas son del mismo nivel, también son sabías. Cuanto mayor sea el nivel de armas, mayor será la inteligencia teóricamente. Incluso hay algunas unidades humanoides, como enanos, milicianos, mosqueteros, etc. Incluso si no son de alto nivel, aún tienen cierta cantidad de sabiduría y pueden hablar con el señor. Tengan una comunicación normal. No mires los intercambios entre unidades y señores. Sólo a través de la comunicación los soldados bajo el mando del señor pueden comprender el significado de sus palabras y poner en práctica mejor cada instrucción impartida por él. Al mismo tiempo, a través de la comunicación. Los soldados también le transmitieron al señor parte de la información que habían descubierto para ayudarlo a tomar la decisión correcta. Original. Como clan de hormigas de nivel cero, no hay alta inteligencia. Acababa de dar a luz en el cuartel de su propia tribu de hormigas, balanceándose de un lado a otro, olfateando aquí y allá, antes de acercarse a él. Mofei también vino a mirar. La inteligencia de mi propia tribu de hormigas en realidad no es muy alta. Por lo tanto, Mofei todavía estaba preocupado en este momento. Estos soldados hormiga, que no son muy inteligentes, no pueden entender sus órdenes. Si ni siquiera pueden entender las instrucciones dadas por ellos mismos. Entonces no hables de ejecución. Es un lujo aún mayor esperar que se transmitan a sí mismos información procedente de fuera del campo. Pero ahora. Mofei descubrió que después de tragar su aliento, la hormiga en su palma parecía ser más inteligente que antes, y en realidad ejecutó perfectamente las instrucciones que le envió. ¿Es esto lo que se llama, la conexión entre el clan de las hormigas y yo se ha vuelto más cercana? Mofei estaba pensativo. Luego, Mofei dio instrucciones a varias hormigas para que den vueltas en círculo. Después de descubrir que todos ejecutaron perfectamente la instrucción de girar en círculos. Finalmente confirmado. Después de tragarse su propio aliento, sus propias hormigas, como otros soldados inteligentes de alto nivel, comprenden y ejecutan las instrucciones que les envían. Este descubrimiento emocionó un poco a Mofei. Como un señor novato que acaba de viajar a través del tiempo. Mucha gente no sabe casi nada sobre el medio ambiente, las especies, los recursos fuera de su propio territorio, incluidos los peligros potenciales, etc. Excepto los afortunados que despiertan tropas de alto nivel desde el principio y pueden ignorar los peligros que los rodean. Período de protección para novatos de 7 días. De hecho, también es un momento para que la mayoría de los nuevos señores se familiaricen con la situación que los rodea. Solo entendiendo la situación que rodea al territorio puede el señor elaborar un mejor plan sobre cómo desarrollar su territorio. Por ejemplo, evita algunos monstruos salvajes que actualmente suponen un gran peligro para ti y encuentra una ruta segura para recolectar los recursos que deseas. O para evitar peligros desconocidos, encuentra algunos monstruos salvajes más débiles y sube su nivel. Las tropas bajo el mando del señor son en realidad los ojos del señor para entender el mundo exterior. Son las manos y los pies del señor para obtener los recursos del señor. El señor necesita comprender el mundo que lo rodea, necesita subir de nivel y necesita recolectar recursos. Es imposible sin tropas. Por lo tanto, es necesario contar con una unidad que entienda y ejecute perfectamente sus instrucciones. Un señor equivale a tener un par de ojos claros y miembros sanos. Esto es lo que realmente le importa a Moffey. Obviamente, aunque su tribu de hormigas es muy débil. Es solo una unidad de nivel cero. Sin embargo, a juzgar por su actuación en este momento, ellos, al igual que esos inteligentes soldados de alto nivel, entienden sus propias instrucciones como señor. Desde este punto de vista, están suficientemente calificados para servir como sus ojos y manos. Y, maestro, estamos listos y preparados para luchar. Por favor, asíúnenos tareas. Lo que sorprendió aún más a Moffey. De repente, esas mil hormigas se transmitieron a sí mismas un mensaje vago en ese momento. Vi mil hormigas formando un cuadrado ordenado y deteniéndose a los pies de Moffey. Levantaron sus extremidades superiores, abrieron sus mandíbulas y lucían majestuosos. Demostrando el coraje de no tener miedo a nada. Al ver esta escena, el rostro de Moffey se conmovió levemente. Está bien, está bien. No os preocupéis, sois demasiado débiles ahora y sois demasiado pocos. Si queréis derrotar al enemigo, el coraje por sí solo no es suficiente. Después de decir eso, Moffey comenzó a pensar en cómo desarrollar su propio liderazgo a continuación. No todos los señores enviarán tropas para matar monstruos salvajes fuera de su territorio el primer día del período de novatos. Hay muchas maneras de liderar el desarrollo. Además de matar monstruos salvajes fuera del territorio y subir de nivel las tropas del señor, el señor también puede recolectar recursos externos para mejorar el nivel de su territorio e intercambiarlos por otros materiales que necesite. Mi propia tribu de hormigas es un soldado de nivel 0. No puede subir de nivel matando monstruos. Además, una unidad tan débil no puede matar a ningún monstruo salvaje. Entonces, se trata de matar a los monstruos salvajes que hay afuera. Moffey simplemente lo ignoró. Si no consideras matar monstruos salvajes, solo podrás desarrollar tu propio territorio recolectando recursos. Esto es exactamente lo que Moffey tiene en mente. Después de todo, aunque mi clan de hormigas es débil, su velocidad de producción es muy rápida. Al final del día, se produce más de 10.000 hormigas. 10.000 hormigas pueden recolectar recursos muy rápidamente. Y ahora ya se están produciendo sus propios soldados hormiga. Moffey no tenía prisa y estaba dispuesto a esperar hasta que su número aumentara antes de dar un comando unificado. El panel del señor fue convocado nuevamente, notó Moffey. Hay un signo de exclamación amarillo en la esquina inferior derecha del panel. Esta debería ser la plataforma para que los señores se comuniquen e intercambien materiales introducidos en el mundo anterior. Haga clic en el signo de exclamación amarillo. Ahora aparece una barra de menú frente a Moffey. Canal de comunicación mundial Canal de comunicación distrital Canal de comunicación entre amigos Canal de comercio espacial En este momento, tanto el canal de comunicación entre amigos como el canal de comercio espacial están en blanco. La luz amarilla sigue parpadeando en el canal de comunicación mundial y en el canal de comunicación del distrito. Moffey notó que el nombre de un distrito se muestra en el canal de comunicación del distrito. Bosque brumoso Parece que este debería ser el nombre del bosque donde se encuentra actualmente su territorio. Entre estos dos canales, la frecuencia de la luz que parpadea en World Communication Channel es la más rápida. Moffey hizo clic en canal de comunicación mundial. Prepárese para ver de qué están hablando los señores que acaban de ingresar al mundo de los señores, y si hay señores que son tan miserables como él y han despertado soldados de bajo nivel. En el canal de comunicación mundial, muchos nuevos señores hablaron en este momento. Hola a todos les pasa igual, son nuevos aquí. Joder, ¿qué demonios es este mundo señor? Estaba cocinando y los nuggets de pollo estofados todavía se estaban cociendo en la olla, y de repente lo encontré aquí. No sé de dónde salió. Envíamelo rápido o los nuggets de pollo se cocerán. Me desmayé mientras me masturbaba y me desperté aquí inexplicablemente. ¿Dónde está esto? ¿Podría ser otro mundo? Me suicidé. El de arriba, explota. ¿Qué lugar es este? ¿Por qué estoy en una casa de madera? No hay red ni máquinas. ¿Cómo puedo sobrevivir? Quiero volver. Regresa más uno, por favor dime cómo regresar. Jaja, ya han despertado todos los talentos de armas y señor. Yo desperté al caballero de la tierra, que al principio es una tropa de nivel 2 y que puede llegar a alcanzar el rango real. Viene con las habilidades y matas Kning Charge y Kning Trample. Cuando alcanza el nivel 1, puede desbloquear talentos aún más poderosos. Es increíble. Primero voy a sacar a mi caballero de la tierra para subir de nivel. Me sorprende ver a un jefe caballero real. Tengo envidia. Desperté al goblin, que solo es de nivel 4 cuando es adulto. Los cuarteles producen nivel 0. Parece hacer de todo excepto minar. El despertar del talento del señor es Berserk de nivel B. No sé para qué sirve. Agrega a un amigo y te daré una sugerencia. Puedes usar tu talento de Lord Berserk para minar. ¿Quién puede minar mejor que tú? Cuando seas un jefe de minerales, puedo intercambiar comida contigo por recursos. La tropa que desperté es el lagarto de dos cabezas, que puede crecer hasta el nivel 7. Los cuarteles solo pueden producir 5 por día, lo cual es muy poco. Soy Lin Feng y mi tropa despertada es un elefante de guerra violento, que eventualmente puede crecer hasta el nivel santo. El talento de señor despertado es un talento de nivel s y todos los edificios en el territorio aumentan 20 veces. Se pueden reclutar un total de 60 elefantes de guerra violentos en un día. Mierda, jefe Lin Feng. Jefe Lin Feng, por favor lléveme con usted. Jefe, por favor deme un puesto de amigo, puedo ser su lacayo. Joder, talento de señor de nivel s, el jefe Lin Feng es probablemente el primer señor en despertar el talento de señor de nivel s, jefe, dame una posición, formemos una alianza. Adoren al señor del nivel s. Tan pronto como salió este nuevo señor llamado Lin Feng, aparecieron una serie de actualizaciones de pantalla en el canal de comunicación. Moffey vio esto, inconscientemente miró el panel de su señor y negó levemente con la cabeza. ¿Es el talento de señor de nivel s el techo para los nuevos señores? ¿Y entonces qué pasa con su talento de nivel sss? Mirando a los nuevos señores que conversaban con entusiasmo y se presentaban entre sí sus propias armas y talentos de señores. Moffey no tenía la intención de contarles a los demás sobre su despertar de los talentos del señor de nivel sss y su evolución devoradora infinita. Lo que se tiene en cuenta se llama carta de triunfo. Mostrarlo a los demás se llama carta del triunfo. De manera similar, Moffey también lo creía. Al ingresar al mundo de la hegemonía del señor, no es la única persona inteligente con buena suerte. Debe haber muchos señores que despertaron talentos de nivel s, incluso de nivel ss, de nivel sss y tienen armas de nivel superior, a excepción de este Lin Feng. Es solo que no lo dijeron en el canal de comunicación mundial. Y después de mirar el contenido del chat del canal de comunicación mundial por un tiempo, básicamente no hay información útil sobre el mundo del señor. Muchas personas son como yo, que de repente cruzaron al otro lado. En estado de confusión. También hay algunos señores que, como Lin Feng, han despertado armas de alto nivel o poderosos talentos de señor, y están presumiendo felizmente en el canal de comunicación mundial. O bien han despertado armas de bajo nivel y talentos de señor basura, y están suspirando. Moffey cerró el canal de comunicación. En este momento. Todavía tiene que pensar cuidadosamente sobre cómo desarrollar su talento de señor de nivel sss, la evolución devoradora infinita, primero. Fortalece la fuerza de su tribu de hormigas. Intenta desarrollar y expandir tu territorio tanto como sea posible durante el nuevo período de protección de 10 días. Solo de esta manera podrás evitar ser eliminado una vez finalice el nuevo período de protección. Aunque se ha decidido desarrollar el territorio mediante la captación de recursos. Pero la tribu de hormigas de nivel 0 todavía es demasiado débil. Moffey suspiró, con una mirada triste en su rostro. Siempre que salgas del territorio, incluso si solo estás recolectando recursos, inevitablemente te encontrarás con algunos peligros. Con la fuerza de mi tribu de hormigas, me temo que solo resultaré herido si encuentro algún peligro. Sí, está bien. En comparación con otros señores, mi tribu de hormigas es numerosa. Mientras pueda recolectar recursos, algunas pérdidas son aceptables. Al igual que las tropas de otros señores, también producen una cierta cantidad de tropas por día. Si se encuentran con algún peligro, cada pérdida de una tropa es una gran pérdida para ellos. Sin embargo, ignoremos la pérdida de tropas en el proceso de recolección de recursos. La carga de una tribu de hormigas es de solo 0,001 unidades. Esto significa que mis mil hormigas solo pueden recolectar una unidad de recursos en un viaje. Parece que la eficiencia aún es un poco baja. Moffey calculó. Se estima que puede producir más de un millón de hormigas en un día. Un millón de hormigas salen una vez y solo pueden recolectar mil unidades de madera. Sin contar que salen un millón de hormigas juntas, lo cual también es una meta pequeña. Temo sufrir grandes pérdidas si algunos monstruos a los que les gusta comer hormigas, como los pangolines, me atacan. Miró las hormigas bajo sus pies, y luego miró el denso bosque cubierto por una tenue niebla fuera del escudo de protección del territorio. Moffey pensó. Este es el bosque brumoso, que parece una selva tropical con vegetación muy densa. Debe haber una escasez de varios recursos. Al mismo tiempo, debe haber escasez de monstruos en el bosque. Para recolectar recursos, debo encontrar una manera de reducir la pérdida de mis tropas de hormigas tanto como sea posible. Pronto, Moffey tomó una decisión en su corazón. Entonces, antes de recolectar recursos, puedo enviar un pequeño equipo de hormigas, distribuirlas por el territorio y las áreas de recursos, averiguar la situación en el territorio y colocarlas en guardia. De esta manera, si pasan monstruos salvajes u otros peligros, estas hormigas apostadas en guardia alrededor pueden emitir alertas tempranas. Y también puedo dar instrucciones a las hormigas que están recolectando y transportando recursos a través de la conexión con la tribu de hormigas, para que dejen de recolectar y transportar recursos, se dividan en pedazos pequeños y se escondan. De esta manera puedo evitar al máximo la pérdida de mis tropas. El primer día es el más difícil. Mientras supero el primer día, con la velocidad de producción de mil hormigas por minuto en el cuartel, mi ejército de hormigas sólo crecerá cada vez más. En los próximos días, la velocidad de recolección de recursos también será cada vez más rápida, y los recursos en el territorio también aumentarán. Pensando en esto. El plan de recolección de Moffey se fue haciendo claro poco a poco. La única preocupación es la distancia entre él y el ejército de hormigas. ¿Sabes cuál es la distancia máxima entre mí y la tribu de las hormigas? Deberían ser sólo unas pocas docenas de metros, ¿verdad? Si es así ¿cuántos recursos puedo recolectar? No importa, probemos la distancia máxima entre la tribu de hormigas y la tribu de hormigas, y luego ajustemos el plan y cambiemos la idea. El plan de recolección está ultimado. El número de soldados de la tribu de las hormigas todavía es relativamente pequeño. Moffey decidió esperar un rato hasta que el número de hormigas aumentara. Luego reúnalos para absorber su aliento y fortalecer la conexión consigo mismo. Luego, dispersarlos para averiguar la situación en todo el territorio. Próximo. Se trata de cómo desarrollar el talento del propio territorio. ¿Cómo puedo desarrollar mejor mi talento territorial de nivel SSSS? Los ojos de Moffey se posaron en la fuente que estaba en el centro del césped verde. Sus ojos se iluminaron levemente. Edificio rural. Fuente de vida. Nivel. Nivel 0. Defensa. Destructible. Almacenamiento de agua de manantial. Mil unidades. Se repone una unidad de agua de manantial cada minuto. Introducción. Cada territorio tiene una fuente de vida, la cual es un don de Dios. Esta es una fuente de vida que puede curar al propio líder, incluidas las heridas de los soldados bajo su mando. Según la gravedad de la herida, consume el agua de manantial de la misma unidad. Además, no sólo puede curar heridas, sino también eliminar la fatiga. Pd. La fuente de vida de nivel 0 sólo puede curar heridas. Elevar el nivel de la fuente de vida del edificio no sólo puede aumentar las reservas de agua del manantial, sino que también acelera la velocidad de recuperación del manantial, y el efecto curativo del manantial es mejor. Por lo tanto, desarrolle y expanda su territorio tanto como sea posible. Se mejora el nivel del territorio y también se puede mejorar el nivel de los edificios en el territorio. En este momento al mirar la piscina circular que almacenaba la fuente de la vida sobre la hierba, el corazón de Mofei se conmovió levemente. Su tribu de hormigas puede incluso devorar su propio aliento, ¿sabes si pueden devorar la fuente de la vida? Devora la fuente de la vida. ¿Sabías que tu tribu de hormigas se hará más fuerte? En este momento, la reserva de la fuente de la vida está llena. Mil unidades. Mofei todavía está esperando que el cuartel produzca más hormigas. Este tiempo de espera. Mofei siente que no se puede desperdiciar. La reserva de la fuente de la vida está llena, y equivale a un desperdicio si no se utiliza. El agua del manantial se recuperará. Su tribu de hormigas es tan débil, ¿cuánta fuente de vida ha sido devorada? ¿Qué pasa si se lo tragan? Entonces hará una fortuna. Pensando en esto, Mofei giró la cabeza y miró el cuartel de su tribu de hormigas. En ese momento, se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo mientras pensaba. Frente al cuartel de la tribu de las hormigas. En ese momento, se dio cuenta de que se había producido un grupo enorme de hormigas. Mofei convocó rápidamente a las 10.000 hormigas que acababan de producirse en el cuartel. Déjalos devorar su aliento primero y establecer una conexión. En la actualidad, la fuerza de Mofei es de nivel cero. El aliento que exhala es el aliento de una persona común y corriente. Debe estar relativamente cerca para que el ejército de hormigas pueda devorarlo. Cuando su fuerza mejore, no será tan problemático. En ese momento, su aliento se esparce directamente por todo el territorio. Los soldados de la tribu de las hormigas pueden devorarlo tan pronto como se produzcan y establecer una conexión con él. Tus soldados de la tribu de las hormigas han devorado tu aliento. Ahora están estrechamente conectados contigo. Puedes darles mejores órdenes. Al mismo tiempo, debido a que han tocado tu aura como líder, su lealtad hacia ti ha mejorado enormemente. La lealtad de tu tribu de hormigas ha sido mejorada a lealtad absoluta. Nunca traiciones. Sonó un recordatorio familiar. Y justo cuando las decenas de miles de hormigas devoraban silenciosamente el aura de Mofei. En ese momento, un nuevo recordatorio sonó en la mente de Mofei. Felicitaciones, Mofei, el líder del ejército de basura. Mejorarás la lealtad de todas las decenas de miles de tropas bajo tu mando al más alto nivel, absolutamente leales. Eres el único entre todos los líderes del mundo de la hegemonía, y el más rápido en mejorar la lealtad de decenas de miles de tropas bajo tu mando a lealtad absoluta, lo que tomó dos horas. Obtén la única recompensa del mundo de la hegemonía. Recompensa por el regalo del líder. Red mental de nivel SSS. Las reglas de recompensa mundial se publicaron con anticipación. Como el primer líder en lograr el logro de promover la lealtad absoluta de más de 10,000 soldados bajo su mando al más alto nivel, y el primer líder en desbloquear las reglas de recompensa mundial, líder Mofei, el nombre de su líder será anunciado a los líderes del mundo de la hegemonía. Escuche el recordatorio que de repente sonó en su mente. Mofei se quedó atónito al principio y un rastro de confusión brilló en sus ojos. Dejó que el ejército de hormigas devorara su aliento, en realidad quería profundizar la conexión con el ejército de hormigas y comandar mejor su propio ejército de hormigas. ¿Cómo logró de repente el logro de elevar la lealtad de más de 10,000 soldados al más alto nivel? ¿Y es él el único líder en todo el mundo que logró este logro más rápido? ¿Y abrió las reglas de recompensa mundial por adelantado? ¿Qué está sucediendo? Mofei casi no respondió. La recompensa del mundo. Además, cuando recibió la única recompensa por la dominación mundial, el rostro de Mofei de repente mostró alegría. Este Mindy Met, ¿sabes qué tipo de talento es? Pero, dado que es un talento de nivel SSS, y es la única recompensa, no debe ser mucho peor. Por supuesto, en términos de nivel, todavía debería estar unos cientos de millones de puntos por detrás de mi propio don de nivel SSS se debe devorar infinitamente. Justo cuando el sonido del recordatorio cayó en mi mente. De repente, una luz de tres colores apareció y envolvió a Mofei por dentro. Después de esperar a que la luz tricolor desapareciera, un nuevo talento M apareció en el panel de personajes de Mofei. Lin M. Fu. La red del alma, solo nivel. Nivel SSS. Introducción. Liderando al mundo para conquistarlo, el único talento de nivel SSS, liderando la lealtad de decenas de miles de soldados bajo su mando para ascender al nivel más alto de lealtad absoluta. La primera persona que logre este logro recibirá esta recompensa de habilidad. P. Un buen líder debe ser capaz de esclavizar a sus propias tropas. Al mismo tiempo, debe amarlas y educarlas con esmero como si fueran sus propios hijos. De esta manera, permanecerán absolutamente reales a ti y nunca te traicionarán. Esta es la mejor recompensa que el líder del mundo puede dar al líder que más ama a su unidad militar. Mfusao. Esta es una red mágica, que existe en la realidad y la ilusión, en el pasado y el futuro. La red de la mente te conectará estrechamente a ti y a todas las unidades bajo tu mando. Con la red espiritual, podrás dar órdenes a las unidades bajo tu mando con absoluta lealtad en cualquier momento. No importa qué tan lejos estén, si los llamas, seguro que responderán. No necesitas ir al lugar de los hechos, ellos lo ven y lo sienten todo, y tú también puedes verlo y sentirlo cuando estás entre el público. Después de ver la introducción de la web de la mente. Todo el cuerpo de Moffey estaba lento. En ese momento, Moffey quedó profundamente sorprendido. Esta es la red del alma. Talento de señor de nivel SSS. No importa qué tan lejos esté el señor de sus tropas, puede dar órdenes a sus tropas en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, todo lo que los soldados ven y perciben puede ser visto por el señor. Con esta habilidad. No significa esto que en el futuro, incluso si no des un paso hacia el territorio, puede usted también realizar comandos remotos en el sitio de acuerdo a las condiciones encontradas por su propia unidad en el sitio. Seré un buen chico. El talento de este señor es verdaderamente anormal. Lo más increíble para Moffey fue, un talento señorial de nivel SSS tan pervertido. La única recompensa en el mundo de los señores, la obtuve de la nada. Ningún esfuerzo en absoluto. La felicidad llega tan inesperadamente. No estaba preparado en absoluto. Originalmente, Moffey estaba preocupado de que si enviaba a su ejército de hormigas a colectar recursos, la conexión entre él y el ejército de hormigas se interrumpiría debido a la distancia. Pero ahora. No necesita preocuparse por eso en absoluto. Simplemente distribuya con antelación una pequeña parte de las hormigas y esconda los recursos cercanos. Puede observar todas las situaciones cercanas a través de la perspectiva de las hormigas. Si algo sale mal, puede ordenar inmediatamente a su ejército de hormigas y evitar el peligro con anticipación. Aunque solo es un talento de nivel SSS. Pero desde un punto de vista funcional, el papel de esta red espiritual no es peor que su propio e ilimitado talento evolutivo devorador. Es simplemente un talento de nivel divino. Moffey, el señor del territorio del ejército de basura. El nombre de tu territorio será anunciado a todo el mundo pronto. Disculpe, ¿quiere ocultar el nombre del señor? En ese momento, el mensaje volvió a sonar en la mente de Moffey. ¿Ropas de basura? Moffey quedó atónito. ¿Has llamado anteriormente a tu territorio unidad basura? Bueno, parece que, Moffey de repente se sintió avergonzado. Nunca esperó que despertaría un talento de señor de nivel SSS. Inesperadamente, viajó al mundo de los señores durante dos horas. El nombre de su territorio resuena en todo el mundo señorial. Pero. Una vez determinado el nombre del territorio no se podrá cambiar. ¡Qué descuidado! ¿Puedes ocultar el nombre del territorio? Moffey preguntó. Agie dio la respuesta. No puedo, Moffey. Olvídalo, oculta el nombre del señor. Moffey pensó por un momento y dijo. Él no quería tener un perfil alto. Después de todo, despertó el único talento de nivel SSS en el mundo de los señores. Pero su unidad es la unidad más débil del mundo de los señores. Tribu de hormigas. Antes de que tu propia tribu de hormigas evolucione y crezca. Mantener un perfil bajo y desarrollarse obscenamente es el mejor enfoque. Si tiene un perfil demasiado alto, si alguien más llama su atención, se descubrirá que el ejército de Moffey es simplemente la más débil de las hormigas. Entonces su territorio podría estar en gran peligro. Moffey no subestimará la bondad de los demás. Pero no subestimará la malicia de los demás. Un hombre común no es culpable, pero sí es culpable de llevar un jade. Es más, es un mundo diferente como el mundo del señor. Este es un mundo donde se anima a todos los señores a competir entre sí por la hegemonía. Aquí no hay orden. El único orden es la fuerza del propio territorio del señor. Incluso un señor poderoso puede caer bajo el asedio de otros señores cuando es tomado como blanco por otros. Y ni hablar de mí mismo. Y, al mismo tiempo, se lanzaron el canal de comunicación mundial y el canal de comunicación regional. Pasó flotando una pancarta con luces de colores. El sonido de aviso de Aworld sonó en las mentes de todos los jugadores. Notificar a todos los señores en el mundo de los señores. El señor XXX, oculto, del territorio de la unidad de basura ha alcanzado el primer logro en el mundo de los señores. La lealtad de todas las cien mil unidades bajo su mando ha sido promovida al nivel más alto. Lealtad absoluta. Recompensa obtenida. Reino del señor, el único talento de señor de nivel SSS, la red del alma. Reglas de recompensa, abiertas con anticipación. El anuncio se transmitirá en el estilo del banner, a canal de comunicación mundial y canal de comunicación regional durante una hora. El anuncio ha terminado y se anunciarán las primeras reglas de recompensa para el mundo del señor al final del período de novatos. Desde su ingreso al mundo de los señores hasta ahora, este es un canal de comunicación mundial donde la información nunca se detiene. En ese momento hubo un breve silencio. Pero apenas unos segundos después, innumerables mensajes aparecieron en el canal de comunicación mundial como un frenesí. ¡Mierda! ¿Es real o falso? ¿Alguien ha conseguido el primer logro en el mundo de los lores? ¿Qué demonios es el logro en el mundo de los señores? ¿Por qué no lo habías presentado antes? ¿Qué vi? Dios mío, resulta que es un talento de SSS. Y es el único. El gran jefe Lin Fen, que es tan poderoso como ahora, solo despertó un talento de nivel S, y ahora, alguien realmente ha obtenido el talento de señor de nivel SSS recompensado por el mundo. Dos niveles más alto que el jefe Lin Fen. ¡Qué luz tan deslumbrante y colorida! Nivel SSS, ¿no es este probablemente el talento de más alto nivel en el mundo de los señores hasta ahora? ¡Dios mío! Realmente quiero saber qué jefe es tan aterrador. Acabo de ingresar al mundo del señor. Todavía no estoy familiarizado con el entorno y mis propias tropas en el territorio. Ni siquiera he enviado tropas para subir de nivel, pero él ya ha logrado el logro mundial y recibió recompensas. Desafortunadamente, el jefe es demasiado discreto y oculta su nombre. Dios mío, tengo muchas ganas de agarrar fuerte el muslo del jefe. Estoy dispuesta incluso si eso significa ser un colgante. Mi talento es solo de nivel D. Lo anterior, quieres comer mierda. Eres un tipo con talento de nivel D y eres una carga para los demás como hermano menor. Lo anterior no se puede decir así, mis tropas son muchos enanos, puedo minar para el jefe. El jefe es muy poderoso, solo ser responsable de subir de nivel, yo soy responsable de recolectar recursos para él. Si el jefe ve esto, por favor abrégame como amigo. Estoy tan celoso. Los celos me hacen irreconocible. Los talentos de los demás se despiertan por sí solos. ¿Por qué hay una recompensa de talento de señor de nivel SSS por este logro? ¿No significa que este jefe oculto tiene dos talentos de señor al comienzo del juego? Esto ya está muy por delante de nosotros. En este momento, en el canal de comunicación mundial. Incluso surgieron algunos líderes que despertaron talentos de nivel SS y talentos de nivel SS al principio. En ese momento, incluso aquellos líderes que habían llevado a sus tropas a subir de nivel tan pronto como ingresaron al mundo de los líderes se detuvieron. Preste atención a la información en el canal de comunicación mundial. En comparación con la identidad de este jefe oculto, en realidad siento más curiosidad por cómo logró este logro. Ah, da miedo pensarlo. El requisito previo para alcanzar este logro es tener 100.000 tropas, y la lealtad de 100.000 tropas se eleva al nivel más alto de lealtad absoluta, y este logro se puede lograr. Solo han pasado dos horas desde que entró al mundo de los líderes. ¿Cómo puede tener 100.000 tropas? ¿Se aprovecha de las lagunas del mundo de los líderes? ¿Qué más? Tal vez sea una laguna en el mundo que conduce a un soldado con mala reputación. ¿Quizás despertó a un soldado de un nivel inferior? Parece tener sentido, pero esto es demasiado escandaloso. ¿Qué clase de soldado puede producir 100.000 en solo dos horas? Y eso sin contar que todos deben ser promovidos a la lealtad absoluta. Buende, limo y monstruo del pantano, lo anterior, te lo puedo decir muy claramente que si es un slime, es imposible, porque el soldado que desperté es un slime. La forma completa del slime puede alcanzar el primer nivel y la velocidad de producción del cuartel es de 1 por minuto. En dos horas, he producido más de 120. ¿120? Son tan pocos. Pero, si despierta un slime, ¿qué tipo de tropas tendrá? Las tropas enemigas tienen 100.000, ¿podría ser que sus tropas sean de un nivel inferior al de los slimes? Es posible. En comparación con qué tipo de tropas despierta, tengo más curiosidad sobre cómo aumenta la lealtad de sus tropas hasta la lealtad absoluta. La lealtad de las tropas se divide en cuatro niveles. Baja lealtad, lealtad general, lealtad fanática y lealtad absoluta. Mis tropas acaban de ser reclutadas y, en general, son leales. Esa es una tropa, son 100.000 tropas. ¿Cómo logró elevar la lealtad de todos ellos a la lealtad absoluta en dos horas? Escandaloso. Anormal. Es realmente demasiado normal. Cuando ingreses por primera vez al mundo, aparecerá un mensaje para presentar información relevante sobre las armas a todos. En primer lugar, la diversidad de armas. El líder puede despertar cualquier brazo. En segundo lugar, la lealtad de las armas. Todas las armas tienen lealtad. Si la lealtad de las armas es demasiado baja, éstas pueden amotinarse o desertar. Por lo tanto, cómo controlar la lealtad de las armas es una lección que todo líder del mundo debe aprender. En los mensajes del mundo no se menciona en absoluto cómo cultivar la lealtad a las armas. Esto sólo lo pueden explorar los propios líderes. Lo que saben los dirigentes es que la lealtad de las armas se divide en cuatro niveles. Baja lealtad, lealtad general, lealtad fanática y lealtad absoluta. El valor de lealtad correspondiente es de cero a cien. Baja lealtad, el valor de lealtad es inferior a sesenta. Los soldados con esta lealtad pueden frustrarse y volverse pasivos al ejecutar las órdenes impartidas por el líder. Si se enfrentan a cambios importantes, su lealtad puede caer drásticamente y pueden desertar. Lealtad general, el valor de lealtad está entre sesenta y ochenta, que es el estado en el que se encuentran muchos líderes cuando reclutan soldados por primera vez. Los soldados en este estado suelen ejecutar las órdenes del líder. Pero si se adentran en un entorno que es muy peligroso para ellos, o están excesivamente cansados, hambrientos, etc., su lealtad disminuirá en la misma medida. Lealtad fanática. El valor de la lealtad está entre ochenta y cien. Los soldados con esta lealtad ejecutarán las órdenes del líder sin dudarlo, incluso entrando en un entorno que es muy peligroso para ellos y resistiendo ciertos peligros fatales para el líder. Pero esto requiere una cierta cantidad de entrenamiento para lograrlo. Y lealtad absoluta. Los soldados con esta lealtad no tienen ningún valor de lealtad. Porque una vez lo logren, siempre traicionarán al líder. Solo lucharán con todas sus fuerzas para proteger al líder y al líder. Todo lo que hacen es por el líder y el desarrollo del líder. Incluso si el líder les ordena morir, ejecutarán la orden del líder sin dudarlo. Esto es lo que todos los líderes sueñan y desean para la lealtad de sus soldados. Sin embargo, nadie lo esperaba. En este momento. Solo han pasado dos horas desde que entré al mundo del líder. Alguien ha cultivado la lealtad de sus soldados hasta la lealtad absoluta. Esto es demasiado pervertido. Pero esto sigue siendo lo más pervertido. El más pervertido. Solo cultivó la lealtad de un soldado hasta la lealtad absoluta. Y cultivó la lealtad de sus cien mil tropas hasta la lealtad absoluta. Escandaloso. ¿Estás seguro de que este es un líder común y corriente? Definitivamente se aprovechó de las lagunas del mundo. ¿Quién puede producir cien mil tropas en dos horas? Incluso Lin Fen, que ha despertado su talento de nivel S y ha amplificado su poder, solo puede producir sesenta elefantes de guerra violentos en un día. ¿Cómo puede producir cien mil tropas en dos horas? Lo anterior, no solo cien mil tropas, sino también cien mil tropas en dos horas, calcula cuántas tropas puede producir en veinticuatro horas. En este momento, con la pregunta del joven líder. Muchos nuevos líderes que acababan de llegar al mundo también descubrieron que algo andaba mal. Y cuando este líder hizo esta pregunta. En el lugar había un joven líder que quedó atónico. Dos horas, produciendo cien mil tropas. Me temo que tendréis que producir más de un millón de soldados las veinticuatro horas del día. Silbido. Allí mucha gente respiró aire frío. Un millón de tropas. ¿Cuál es el concepto? Sin mencionar darles un día, incluso si les dan un mes para desarrollar al líder, me temo que solo pueden producir un millón de tropas. En realidad, no todo el mundo debería estar demasiado sorprendido. Justo cuando mucha gente estaba conmocionada por los millones de tropas, apareció un mensaje en el canal de comunicación mundial. No olvides que cuando entraste por primera vez al mundo, el mundo anunció las reglas. Cuanto más fuertes sean las tropas, más largo será el ciclo de producción. Por ejemplo, si despierto al dragón de hielo, puede crecer hasta el nivel sagrado, pero en un día, solo puedo producir dos dragones de hielo iniciales de nivel 2. Por el contrario, cuanto más débiles sean las tropas, más corto será el ciclo de producción. En otras palabras, para producir 100.000 tropas en dos horas, sus tropas deben ser muy débiles y no tener potencial de crecimiento, por lo que no puede producir tantas tropas. Tan pronto como salió este mensaje, muchos líderes lo elogiaron. Justo ahora quedaron impactados por el anuncio mundial, y simplemente no pensaron en esto por un tiempo. Ahora que lo pienso detenidamente, parece ser cierto. El análisis del jefe tiene sentido. ¡Qué vergüenza que vos haya despertado al dragón de hielo! El análisis es muy bueno, vos, ¿aún te faltan colgantes? Pide un puesto de amigo. Así que no hay de qué preocuparse. Este afortunado que obtuvo la recompensa mundial probablemente despertó a una tropa muy débil. Se puede saber por el nombre de su territorio, después de dos días, podemos superarlo. Es una lástima. La única recompensa mundial de nivel SS es me la quitó un líder que despertó a una tropa débil. Sería genial si me la pudieras dar. Lin Fen, quien apareció antes, también salió y dijo en este momento. Despertó al elefante de guerra violento, un soldado de nivel sagrado, y su talento de territorio también es un talento de mejora de territorio de nivel S. Si consigue el talento SS, la única recompensa mundial, podrá volar al cielo desde el principio. Al ver a Lin Fen aparecer nuevamente, hubo un joven líder que inmediatamente lo aduró. Ah. Si el jefe Lin Fen pudiera conseguir este talento de nivel SS, se habría ido directamente. ¡Qué lástima! El talento de nivel SS cayó sobre la cabeza de un líder de soldados basura, fue desperdiciado. Jefe Lin Fen, no tiene por qué preocuparse demasiado. A juzgar por el aviso emitido por el mundo territorial, es posible que haya más logros para desbloquear en el mundo territorial. Se dice que recibirá una recompensa de nivel SS. Eso es seguro. El jefe Lin Fen ha despertado su talento de líder de nivel S. Tiene 60 elefantes de guerra violentos al principio. La probabilidad de desbloquear logros mundiales es mucho mayor que la nuestra. En un páramo sin fin, bajo el escudo protector dorado e invencible, en un territorio novato. En el territorio se encontraba un joven apuesto. Frente al joven había 60 elefantes gigantes, de más de 3 metros de altura, de un tamaño enorme y cubiertos de pelo rojo. En este momento, Lin Fen miró el canal de comunicación mundial frente a él y sonrió levemente. Lin Fen no se sintió halagado por los halagos de estas personas. Él sólo tomó sus decisiones en secreto en su corazón. El aviso mencionaba que las reglas de recompensa mundial se abrieron con anticipación. Luego, el mundo dará a conocer las recompensas y debo obtenerlas. En cuanto a la confianza de Lin Fen. Justo frente a él se encontraban 3 violentos elefantes de guerra de más de 3 metros de altura. Ahora. El cuartel de elefantes de guerra de Lin Fen sólo había producido 3 elefantes de guerra violentos. Iba a esperar hasta que se produjeran más elefantes de guerra antes de dirigir a sus violentos elefantes de guerra para matar monstruos salvajes y subir de nivel. Mientras tanto. En un enorme bosque envuelto en niebla. Un territorio bajo un escudo protector dorado e invencible. En el territorio se encontraba un joven de unos 20 años que era más alto y más guapo que Yefeng. Al escuchar el anuncio del mundo, Moffey abrió con curiosidad el canal de comunicación mundial. Mirando los discursos y análisis de los líderes en el canal mundial. La expresión de Moffey no cambió. Como él pensaba, en realidad hay pocas personas inteligentes entre estos nuevos líderes que ingresaron al mundo del liderazgo. Adivinaron su ejército tan rápido que es una tontería. Sin embargo, nunca lo adivinarán. Despertó su talento de líder, evolución devoradora infinita, superando el talento de nivel SSS. Incluso la tribu de hormigas más débil. Una vez que tienen la capacidad de devorar infinitamente la evolución, su límite de crecimiento puede elevarse infinitamente. Hasta ahora, la lealtad de todas las tribus de hormigas bajo su mando se ha elevado a la lealtad absoluta. Moffey sólo probó su talento de evolución devoradora infinita. El verdadero horror de este talento de nivel SSS aún no se ha reflejado. En este momento. Bajo los pies de Moffey, la lealtad de 100.000 hormigas se ha elevado al nivel más alto, absolutamente leal. Después de cerrar el canal de comunicación mundial, Moffey lideró un ejército de 100.000 hormigas hacia la fuente de la vida. Luego emitió una orden. Que las 100.000 hormigas devoren toda el agua de la fuente de la vida. Tus hormigas están consumiendo la fuente de la vida, y su fatiga se elimina por completo y sus heridas se están recuperando, las reservas de fuente de vida han disminuido. 1.000-999 Tus hormigas se han recuperado completamente. El mensaje sonó en la mente de Moffey. En términos generales, después de que un soldado toma la fuente de la vida y se recupera de sus heridas y fatiga, continuará tomándola. Porque incluso si continúa tomándolo, no habrá ningún efecto mejorado. Pero Moffey no se detuvo. Aún así dio la orden de dejar que el ejército de hormigas continuara devorando la fuente de la vida. Tus hormigas continúan consumiendo la fuente de la vida, tus hormigas han devorado energía de la fuente de la vida, y sus puntos de energía han aumentado, como líder, obtienes la misma cantidad de puntos de energía que tus tropas, y tus puntos de energía aumentan, puntos de energía más uno, más uno, tus puntos de energía han llegado a 100 y se ha alcanzado tu nivel actual. Ya no puedes ganar puntos de energía. Abre el panel de líder y mejora tu nivel de líder. Una vez que el nivel de líder se haya mejorado, podrás seguir ganando puntos de energía. Las reservas de la fuente de la vida han disminuido. 999, 998, 997, un recordatorio sonó en su mente. Moffey no pudo evitar mostrar una pizca de sorpresa en su rostro. Rápidamente abrió su propio panel de líderes. Líder. Moffey. Fuerza. Nivel 0. Puntos de energía. 100, el nivel actual está completo, se puede actualizar más. Nivel de territorio. Aldea principal. En el panel de territorio, hay una columna adicional de puntos de energía. Después del mensaje que indica que se puede actualizar, hay un signo más adicional. Moffey hace clic en el signo más. Vi una luz dorada en mi cuerpo inmediatamente. Después de esta luz dorada, Moffey sintió claramente que su fuerza había aumentado mucho. Si tomó mi yo anterior como comparación. Ahora debería poder vencer a mi yo anterior y aplastarlo. Miren nuevamente el panel de territorio. Efectivamente, vi la columna de mi fuerza. El nivel ha sido actualizado de 0 a 1. No esperaba que mis soldados de la tribu de hormigas devoraran la fuente de la vida y me llevara una sorpresa tan grande. Moffey murmuró, con un toque de emoción en sus ojos. Ni siquiera él esperaba que sería el primero en mejorar dejando que sus soldados de la tribu de hormigas devoraran la fuente de la vida. En este momento, después de que se actualizó el nivel del líder. La mente de Moffey recordó que los puntos de energía seguían aumentando. Se mejoró el nivel del líder, puntos de energía más 1, más 1, sin embargo, cuando viajé a través del tiempo, el líder del mundo introdujo que sólo matando monstruos salvajes y otras unidades líderes puedo obtener puntos de energía. ¿Por qué nosotras, las hormigas, podemos obtener puntos de energía de la fuente de la vida? Al mirar el mensaje punto de energía más 1, más 1, un rastro de duda apareció en los ojos de Moffey. Pero pronto, Moffey lo descubrió y una sonrisa apareció en sus ojos. Veo. Este talento de nivel euro SSSS tiene la capacidad de devorar y evolucionar infinitamente. Liderar el mundo. La única forma de obtener puntos de energía y mejorar tus tropas. En la introducción a las reglas mundiales, los puntos de energía sólo se pueden obtener matando monstruos salvajes y otras tropas líderes. Esto realmente está en línea con las reglas para liderar el mundo. Después de todo, éste alienta a todos los líderes a competir por la dominación mundial. Y plomo y unidad puntos de energía, marca registrada y así sucesivamente. En otras palabras, tantos puntos de energía como un soldado puede obtener al matar monstruos salvajes, como soldado del tipo soldado, el líder también puede obtener la misma cantidad de puntos de energía. Esto también está en consonancia con las reglas para liderar el mundo. Después de todo, la persona que lidera el territorio y es el más alto no puede apresurarse fuera del territorio y matar monstruos salvajes para obtener puntos de energía como las tropas bajo su mando. Cuando una unidad muere, se puede regenerar. Cuando muere un líder, el territorio desaparece. Por lo tanto, envía tus tropas a matar monstruos salvajes y atacar otros territorios. Esta es la forma más común de actualizar. Por supuesto, no se descarta que algunos líderes imprudentes como Euro salgan con las tropas a matar monstruos salvajes. Por lo tanto, existe otra regla para liderar el mundo. El Euro lidera para matar monstruos salvajes, y cuántos puntos de energía se pueden obtener, y el líder de las tropas bajo el mando también puede obtener cuántos puntos de energía. En resumen, para la mayoría de Lin. Si quieres obtener puntos de energía, sólo hay dos formas de matar monstruos salvajes y atacar otros territorios. Sin embargo. Mofei es una excepción. En la introducción del talento evolutivo de deglución infinita, en realidad se ha introducido Euro. Todo se puede tragar para ganar puntos de energía. Por lo tanto, él y su propio ejército, las hormigas, mejoran su camino. Ya no se limita a matar monstruos salvajes y otras tropas líderes. También puedes obtener puntos de energía tragando algo que contenga energía. Por ejemplo, esta fuente de vida está justo frente a ti. Y en este momento. En el recordatorio en la mente de Mofei, los puntos de energía seguían aumentando, pero la velocidad disminuía. Después de echar un vistazo, resulta que para pasar del primer nivel al segundo nivel se necesitan mil puntos de energía. Mofei también dejó de prestar atención. Y puso su mirada en la tropa de hormigas que estaba devorando la fuente de la vida. Vi que mientras el ejército de hormigas era devorado, una tenue luz verde apareció en el cuerpo de cada hormiga, una tras otra. Ustedes, las hormigas, han tragado demasiado de la fuente de la vida y se han vuelto más fuertes, y su vitalidad ha mejorado enormemente. La tribu de las hormigas comienza a evolucionar. Tu tribu de hormigas se ha convertido en una tribu de hormigas no muertas. La esperanza de vida y la vitalidad han mejorado enormemente. En una tenue luz verde llena de vitalidad, descubrió Mofei. Desde que la tribu de hormigas C ha comenzado a crecer en tamaño. Al principio, las dos hormigas juntas apenas tenían el grosor del dedo meñique de Mofei. Y ahora. Una hormiga es tan grande como el dedo meñique de Mofei. En lugar de hacerse más grandes, estas hormigas evolucionadas también tienen mandíbulas frontales más grandes. Se ve más nítido. Si hubiera un jabalí aquí en este momento. Mofei no tenía ninguna duda de que estas hormigas podrían arrancarle un trozo de piel al jabalí. Después de transcurridos cinco minutos. El ejército de cien mil hormigas finalmente dejó de devorarlo. Todas las hormigas brillaban con una tenue luz verde y eran el doble de grandes que antes. En este momento, las cien mil hormigas han completado su evolución. Y al mismo tiempo. La reserva de la fuente de la vida solo se ha reducido de mil a novecientos cincuenta unidades. Se completó la evolución de cien mil hormigas y solo se consumieron cincuenta unidades de agua de manantial. Después de que los puntos de energía de Mofei también aumentaron a cien, mil, dejó de moverse. Al ver que todo el ejército de hormigas había evolucionado, Mofei abrió rápidamente el panel de la unidad C. Se descubrió que en ese momento aparecieron dos ramas debajo del panel de unidades de la tribu de las hormigas. Hormiga tribu hormiga inmortal. Hormiga Mofei sabía que la unidad inicial de la tribu de las hormigas se produjo en el cuartel antes de este momento. No se ha tragado la fuente de la vida la tribu de las hormigas. Tribu de las hormigas inmortales. Este simplemente se ha tragado la fuente de la vida y ha evolucionado hasta convertirse en la tribu de las hormigas. Tipo de unidad. Tribu de hormigas no muertas. Nivel bajo. Nivel actual. Nivel 1. Nivel de crecimiento final. Nivel 3. Carga de carga. 0,1 unidad. Introducción a las armas. Después de tragar la fuente de vida de bajo nivel, las hormigas evolucionaron y se volvieron más fuertes que las hormigas comunes. Los cuerpos de las hormigas inmortales contienen el aliento de la fuente de la vida, y su vitalidad y esperanza de vida han mejorado enormemente. Si sufres heridas no fatales, puedes recuperarte lentamente por tu cuenta, y tu vitalidad es muy tenaz. Sin duda, esta evolución devoradora infinita es la manera correcta de comenzar. Al ver el panel del clan de las hormigas no muertas, los ojos de Moffey mostraron una pizca de emoción. Simplemente devoró la fuente de vida de nivel 0 y evolucionó de la hormiga soldado C a la tribu de las hormigas no muertas. No solo se ha elevado el nivel del nivel 0 al nivel 1. Además, el nivel de crecimiento final salta directamente del nivel 0 al nivel 3. Así es. Ahora, su tribu de hormigas también puede mejorarse matando monstruos y subiendo de nivel como otras tropas líderes. Por supuesto, Moffey lo sabe. Lo importante no es que la tribu de hormigas pueda mejorarse. Pero. Los hechos han demostrado que a través de la deglución, la tribu de las hormigas puede realmente evolucionar. La tribu de las hormigas ya no es solo una tropa débil de nivel 0. Pero. Siempre que se consuma suficiente energía, el límite superior de la tribu de hormigas puede elevarse infinitamente. Crece hasta el nivel santo, el nivel emperador e incluso el nivel Dios. Ya no son solo palabras vacías. En este momento. En el canal de comunicación mundial. Mientras esperaban la producción de tropas, algunos señores todavía discutían con gran interés la recompensa mundial. Aunque el despertar era una tropa de bajo nivel, el señor de este territorio de tropas basura no era simple en absoluto. En realidad podía elevar la lealtad de las 100.000 tropas bajo sumando al nivel más alto. De hecho, acabo de estudiar cómo mejorar la lealtad de mi lagarto gigante de dos cabezas, pero no tengo idea. Yo también, los edificios iniciales del territorio de todos deberían ser similares, excepto el almacén y los cuarteles, solo hay una fuente de vida. Le di a mi tropa Mamut la fuente de vida, pero su lealtad no aumentó. Realmente no sé cómo lo hizo. Entre los muchos señores, hay algunas personas inteligentes. Los edificios iniciales de todos en el territorio son los mismos. Dado que pueden obtener recompensas mundiales, debe haber algunas diferencias entre ellos. Las únicas diferencias entre los señores son los tipos de soldados y los talentos de los señores. Y el tipo de señor de Moffey, como alguien acaba de analizar, debería ser un tipo de señor de nivel muy bajo con poco potencial de crecimiento. Alguien dijo. Tal vez tenga algo que ver con su talento de señor despertado. ¿Adivina qué talento de señor despertó? Lo sé. Justo después de que este señor terminó de hablar, de repente apareció un mensaje en el canal de comunicación mundial. En este momento. En un bosque relativamente desierto. Un hombre gordo con marcas de acné en la cara estaba parado en su territorio. Mirando la bandera tricolor que se desplaza en el canal de comunicación mundial. Una cara llena de alegría. Al ver el canal de comunicación mundial, alguien preguntó qué talento había despertado el líder del territorio del ejército de basura. Lush Yaopan dudó por un momento y dijo. Lo sé. El talento de líder que despertó debe ser la lealtad absoluta. Lush Yaopan estaba tan triste que quería llorar. No le preguntes por qué sabía que el líder de este territorio del ejército de basura había despertado un talento de líder. ¿Por qué? El talento de líder que despertó también fue la lealtad absoluta. Un talento de líder de nivel ese. Cuando la noticia mundial apareció en la mente de todos los líderes. En su corazón, Lush Yaopan sabía cuántas veces había regañado al líder de este territorio del ejército de basura. Si la otra parte simplemente despertará a un soldado de bajo nivel. Si la otra parte es como yo y ha despertado el talento de líder de nivel ese lealtad absoluta. La persona que obtenga el único talento de nivel SSS del mundo debería ser yo. Y ahora. De su cuartel han salido 10 mosqueteros. La otra parte ya recibió la única recompensa por logro del mundo. ¿Es este el acoso de una persona honesta? ¿Intimidar a sus soldados, como el bajo nivel del otro partido? ¿Lealtad absoluta? En ese momento, el discurso de Lush Yaopan resolvió las dudas en los corazones de todos los líderes que estaban mirando el canal de comunicación mundial. Así que eso es todo. Me preguntaba, ¿cómo puede un hombre elevar la lealtad de todos sus soldados al nivel más alto en sólo dos horas? Resulta que ha despertado el talento del líder de la lealtad absoluta. Mucha gente se dio cuenta de repente. Dije, cuando los edificios iniciales de todos en el territorio son los mismos, ¿por qué esta persona es tan anormal? Resulta que ha despertado un talento relacionado con la lealtad. Mucha gente se sintió aliviada inmediatamente. Sin embargo, sus tropas son de bajo nivel y ha despertado un talento de liderazgo relacionado con la lealtad. Parece que no hay lugar para el desarrollo. Pero pronto, el líder replicó. Lo anterior es correcto, debería ser así. Sin embargo, no olvides que ha logrado el único logro del mundo del liderazgo, y ha sido recompensado con un talento de nivel SSS, la red mental. Esta información apareció en el canal de comunicación mundial y muchas personas guardaron silencio inmediatamente. Suspiraron en secreto que Morphe y tenía mucha suerte. Originalmente, despertó un ejército de bajo nivel y despertó un talento de liderazgo relacionado con la lealtad. El líder de este territorio del ejército de basura no debe tener ningún futuro para el desarrollo. ¿Quién habría pensado que este hombre realmente logró el logro de liderar el mundo y fue recompensado con un talento destacado? Y este talento líder es de nivel SSS. Ahora hasta un cerdo puede despegar. El tipo que acaba de decir que había despertado el talento líder de lealtad absoluta, debería ser honesto, el que acaba de recibir la recompensa mundial eres tú. Si, debes ser tú, eres tú, ¿cómo sabes que el líder del territorio del ejército de basura ha despertado el talento de la lealtad absoluta? Jefe, dígame, ¿cuál es el talento de nivel SSS de la red mental? Jefe, agregue un amigo, hablemos de ello en detalle. Jefe, estos tipos acaban de regañarlo por tener suerte y no tener futuro. No los agregue, agrégueme a mí. Al mirar el canal de comunicación mundial, de repente se inundó de mensajes. Lush y Aupan. Parece como si alguien hubiera echado sal sobre sus heridas. Esta gente parece loca. Él amablemente les dijo que el talento de líder que el chico que ganó el premio mundial había despertado, pero ellos se dieron la vuelta y dijeron que ellos eran el chico que ganó el premio mundial. ¿Soy tan estúpido? Piénsalo. Realmente obtuve la única recompensa de talento de nivel SSS del mundo, así que tuve que esconderme y desarrollarme en secreto, y se los diría. Sin embargo, no importa cómo lo explicó Lush y Aupan. El canal de comunicación mundial se hizo cada vez más intenso. Mucha gente creía que él era el líder que obtuvo el talento de nivel SSS de la red mental. Muchos líderes le enviaron solicitudes de amistad. Hasta que vi que había más de cien mil solicitudes para agregarlo como amigo. Lush y Aupan no lo sabía. Él estaba asumiendo la culpa por alguien más. Bajo la protección del novicio dorado, un lamento lleno de resentimiento vino del territorio del invencible hombrecito gordo. Líder del territorio del ejército de basura, por favor no dejes que te toque. A. En este momento. Moffey no lo sabía. En el canal de comunicación mundial, una persona de buen corazón tomó la iniciativa de ponerse de pie y atrajo una ola de atención de los líderes hacia sí mismo. Al observar las cien mil tribus de hormigas que habían evolucionado hasta convertirse en hormigas muertas, miró la fuente de vida que estaba a su lado. Un destello de emoción brilló en los ojos de Moffey. Después de que todas las cien mil hormigas hayan sido devoradas y evolucionadas, la reserva de agua de la fuente de la vida todavía es de 950 unidades. En otras palabras. Aunque produzca más de un millón de hormigas al día, todas las hormigas devoran el agua de la fuente de la vida, y la fuente de la vida sigue estando a la mitad. Esto sin contar el hecho de que la fuente de vida restaurará una unidad de agua cada diez minutos. De este modo. Puede convertir con seguridad a todas las hormigas obreras bajo su mando en hormigas muertas. Y Moffey notó que cuando las hormigas obreras de nivel cero bajo su mando evolucionaron hasta convertirse en hormigas muertas de primer nivel. La capacidad de carga de las hormigas muertas de primer orden es cien veces mayor que la de las hormigas obreras de orden cero. La capacidad de carga de una hormiga muerta es de 0,1 unidad. Ahora. Solo se necesitan diez hormigas muertas para ayudar a Moffey a recolectar una unidad de recursos. Mil hormigas muertas pueden ayudar a Moffey a recolectar cien unidades de recursos. Cien mil hormigas muertas pueden ayudar a Moffey a recolectar diez mil unidades de recursos. Cien mil hormigas muertas está lejos del límite de Moffey. El límite del cuartel de Moffey para producir hormigas es de más de un millón de hormigas al día. Esto significa que si envía a todas las hormigas a recolectar recursos. Un viaje de ida y vuelta puede traer de regreso más de cien mil recursos. Cien mil recursos. ¡Qué número tan aterrador! El territorio pasa de ser una aldea primaria a una aldea de nivel. Los recursos necesarios son solo algo más de dos mil. O mil maderas o mil piedras. Y las decenas de miles de hormigas bajo su mando pueden traer cien mil recursos si salen a recolectar. ¿Qué señor está ahí? ¿Podrás hacerlo el primer día de entrar al juego? Incluso si despierta el aumento del territorio del talento del señor de nivel S, Lin Fen, que puede producir sesenta elefantes de guerra violentos al día, puede hacerlo. Lo que hizo Lin Fen no fue por la capacidad de carga de su violento elefante de guerra, sino porque su número era suficiente. Esta es la ventaja numérica absoluta de las hormigas. Piensa en esto. Mofei estaba un poco impaciente y quería enviar a sus hormigas a recolectar recursos. Si, no estés demasiado feliz todavía. Mofei se obligó a calmarse. Los recursos de la selva tropical deben ser extremadamente ricos, de eso no hay duda. Entonces, si mi ejército de hormigas sale, no tengo que preocuparme por correr largas distancias para recolectar recursos. Viajando a través del tiempo, cada señor nació en el mismo lugar. Algunos señores pueden nacer en zonas donde los recursos son escasos o donde es difícil conseguirlos. Para ellos es muy difícil conseguirlos. Y Mofei tiene suerte. Su territorio se encuentra en una densa selva tropical y bosque brumoso. Los recursos aquí son muy ricos. Por lo tanto, no tenía que preocuparse de que sus hormigas salieran a recolectar recursos. Si, aquí hay ricos recursos, y debe haber muchos monstruos salvajes. Aunque mis hormigas han evolucionado hasta convertirse en hormigas muertas de primer nivel, sus cuerpos contienen el aliento de la fuente de la vida. Mientras sufran heridas fatales, podrán recuperarse lentamente por sí solas. Sin embargo, después de todo, es sólo el primer nivel, y su fuerza aún es muy débil, y no puede correr desenfrenadamente en este bosque. Mofei rápidamente pensó en algo. Por tanto, por razones de seguridad, hay que evitar daños necesarios. Será mejor que envíe primero un grupo de hormigas muertas para que descubran primero el entorno del territorio. Y después de que las hormigas obreras evolucionan a hormigas muertas. La fuerza del irse ha mejorado al primer nivel, e incluso dentro de su cuerpo, contiene algunas características de la fuente de la vida. Mientras esté fatalmente herido, podrá recuperarse lentamente por sí solo. Necesitas regresar a la primavera para curar tus heridas. Desde este punto de vista, la unidad de Mofei, de Atant, en realidad ha superado las unidades iniciales de la mayoría de los señores. En los primeros días del territorio, a excepción de algunos señores que despertaban tropas curativas, muchas tropas de señores no tenían la capacidad de curarse a sí mismas. Porque los brazos de todos son de niveles muy bajos. Aunque algunas tropas de los señores tienen talentos de autocuración, si el nivel es lo suficientemente alto, los talentos de las tropas se despertarán. Sin embargo, Mofei no lo tomó a la ligera después de que su tribu de hormigas se convirtió en una tribu de hormigas muertas. Un soldado de primer nivel incluso tiene la capacidad de curarse a sí mismo. E sigue siendo la existencia más baja del bosque. Cuando me encuentro con algunos monstruos salvajes poderosos, tengo miedo de que mis propias hormigas y habilidades de autocuración no puedan usarse, y los monstruos salvajes los maten instantáneamente. Además. Mis hormigas muertas evolucionaron a partir de hormigas obreras, y su poder de ataque es particularmente fuerte. Su principal habilidad es soportar peso. Por lo tanto, Mofei no tenía idea de enviar a las hormigas muertas a matar monstruos salvajes para subir de nivel. El período de protección del novicio del Señor es de sólo días en total. Tan pronto como pasa el día, el escudo protector del novato desaparece. Todos los señores, entrará en el mundo de los señores. Una verdadera prueba vendrá. Por lo tanto, durante este día se cumple el período de protección de los novatos. Cada recurso y cada unidad en el territorio es preciosa para el desarrollo del territorio del Señor. Si puedes evitar su daño, intenta evitarlo. Y, pensando en esto, Mofei dio directamente la orden al ejército de cien mil hormigas muertas frente a él para que averiguarán la situación en el territorio. Ahora, como pionero, debes salir a explorar el camino primero. Entérate de todo lo que rodea el territorio. El ejército de hormigas muertas recibió la orden y formó ordenadamente un gran cuadrado. Una a una, las hormigas muertas levantaron sus extremidades superiores. Levanta tus afiladas mandíbulas. No te preocupes, maestro. Seguramente completaremos la misión. A través de la red espiritual, Mofei recibió respuestas precisas de cientos de miles de hormigas muertas. Entonces, el ejército de cien mil hormigas muertas, como soldados, se dio la vuelta al unísono y abandonó el territorio de manera poderosa. Después de abandonar el territorio. Automáticamente formaron un ejército de diez mil cada uno, diez en total, y desaparecieron en el denso bosque. Observando cien mil hormigas muertas entrar en el denso bosque. Solo entonces Mofei miró hacia otro lado. Con la existencia de la red espiritual, puede recibir mensajes del ejército de hormigas salientes en cualquier momento. Cuando ve, E puede pasar a través de la red espiritual y cambiar a la perspectiva del ejército de hormigas. Manténgalos bajo vigilancia en todo momento. Y, luego, Mofei se sentó en el borde de la fuente de la vida. Esperando que las hormigas obreras nazcan de los cuarteles para devorar su propio aliento. Luego envíalos al borde de la piscina para que traguen la fuente de la vida. Las hormigas obreras yacen ordenadamente en el borde de la piscina, tragando la fuente de vida que hay en su interior. Mofei, por otro lado, está aburrido. Habrá a Canal de Comunicación Mundial y navegue por las noticias de arriba. A ver si hay alguna información útil sobre el mundo de los señores. Esperando que el señor del reino anuncie las próximas reglas de recompensa para el reino. Todavía faltan 10 minutos para que finalice el anuncio del reino. En este momento, una gran pancarta que emite luz colorida todavía se desplaza en la parte superior del canal de comunicación del reino. El señor XXX, oculto, del territorio del ejército de basura ha logrado el primer logro del reino del señor, y la lealtad de los 100.000 soldados bajo su mando ha sido promovida al nivel más alto. Lealtad absoluta. Recompensa. Reino señor, el único talento señor de nivel SSS, la red de la mente. Mirando las palabras ejército de basura en la pancarta. La boca de Mofei se torció levemente. Si lo hubiera sabido antes, le habría puesto ese nombre tan descuidadamente. Sin embargo, a Mofei no le importó. El nombre de su territorio apareció en los oídos de todos en el reino del señor. Probablemente fue sólo esta vez. Después de todo. Las propias tropas de Mofei son la tribu de hormigas más débil. Incluso con el talento de nivel SSS de evolución devoradora infinita. En un corto periodo de tiempo, es difícil alcanzar a las tropas despertadas por otros señores. Algunos señores despiertan las tropas de las filas imperiales y sagradas. Las tropas tienen sus propios talentos al principio. Sal a la naturaleza y practica un poco, así podrás subir de nivel fácilmente. En este momento. Apareció un mensaje en el World Communication Channel, que atrajo la atención de Mofei. Hermanos, ya terminé. En este momento, el canal de comunicación mundial. El líder de un territorio llamado Territorio del Caballero de la Tierra habló, lo que atrajo la atención de Mofei. Territorio del Caballero de la Tierra. Hermanos, ya terminé. Envié a mis dos caballeros de la Tierra al lago para subir de nivel, y todos murieron. Hay una pitón gigante colorida que puede escupir niebla venenosa junto al lago. Mis dos caballeros de la Tierra fueron tocados por una pequeña niebla venenosa de esta bestia, y tanto el hombre como el caballo quedaron ulcerados. Antes de escapar de regreso al territorio, murió de úlceras en todo el cuerpo a mitad de camino. No tengo tropas ahora y no puedo hacer nada. Mofei tiene una impresión de este líder del territorio del Caballero de la Tierra. Fue el líder quien reveló por primera vez que sus tropas eran Caballeros de la Tierra en el canal de comunicación mundial anterior. Mofei todavía recordaba que el tipo soldado que este tipo despertó, el Caballero de la Tierra, parecía ser un tipo soldado de nivel imperial, y eventualmente creció hasta el nivel imperial. Entre los soldados de muchos territorios, también es un tipo de soldado muy avanzado. En este momento, viendo el discurso de este chico. Mofei también suspiró. Todavía recuerdo al líder del territorio de los Caballeros de la Tierra, quien habló con gran entusiasmo en el canal de comunicación mundial antes. Inesperadamente, sólo una hora después, el tipo de soldado de nivel imperial de este tipo fue destruido. Mi más sentido pésame. Expreso mi más sentido pésame por su experiencia. Gracias por poner a prueba la ley y darnos esta noticia. Yo también tengo un lago aquí. No sé si es el mismo. De todos modos, no iré allí. Espera, espera a que el cuartel produzca más soldados, ten cuidado la próxima vez. Mucha gente se sintió consolada. Tras el discurso del líder del territorio de los Caballeros de la Tierra, muchos líderes también salieron a compartir sus experiencias en las últimas horas. Estoy en un bosque lleno de niebla espesa. Hay una araña gigante en el bosque, escondida entre los árboles. Justo ahora, mi milicia salió a recolectar leña, y este tipo de repente escupió un montón de seda de araña. Afortunadamente, mi milicia la encontró rápidamente, sólo una se enredó en la seda de araña y las demás corrieron de regreso. Si sales a recoger leña, ten cuidado. Al ver el discurso de este líder llamado milicia también es una locura, Mofei lo recordó en silencio. También hay una niebla espesa y tenue alrededor de su propio territorio. Tal vez esté en el mismo lugar que este tipo. Esta información es muy importante. Me encontré con un lobo gris de primer nivel. Este tipo tiene un ataque bajo, pero es muy rápido. Ten cuidado. Hay muchos monstruos salvajes en el pantano y hay cocodrilos de dos cabezas escondidos en él. Estos tipos son muy buenos camuflándose, así que ten cuidado. Me encontré con una especie de monstruo simio aullador aterrador. Estos tipos no son de alto nivel, sólo de nivel 2 a nivel 1, pero pueden emitir un aullido muy aterrador. Acabo de enviar un equipo de goblins para que subieran de nivel y se encontraron con dos simios aulladores aterradores y se asustaron directamente por sus aullidos. Aunque mi equipo de goblins no resultó herido y regresó sano y salvo al territorio, parecían haberse asustado mucho. Podían asustarse con el más mínimo movimiento. Su lealtad se redujo drásticamente, directamente de los 75 originales a casi 60. No sé qué hacer. Por favor, denme una forma de mejorar la lealtad. Ah, resulta que la lealtad también puede disminuir si no estás herido, pero también si tienes miedo. Maldita sea, es demasiado miserable. Las criaturas como los duendes son originalmente un poco tímidas y se encontraron con un monstruo salvaje como el aterrador simio aullador. Sería extraño si no estuvieran asustados. Mi territorio está en una cueva oscura. Las minas que lo rodean parecen haber sido minadas. Tengo mucho miedo ahora. No sé qué voy a tocar. No entres en pánico, tu territorio ahora es invencible, date prisa y desarrollalo. Y mientras cada territorio compartía sus experiencias. En ese momento, la colorida pancarta rodante en el canal de comunicación mundial desapareció de repente. Entonces. El recordatorio del mundo resona en las mentes de todos los territorios. Las recompensas mundiales están abiertas. La clasificación de nivel de territorio, nivel de territorio y rango militar está abierta. Por otro lado, la primera regla de recompensa del mundo del territorio público. Recompensa por el período de protección para novatos de 7 días. El período de protección de novatos de 7 días termina. Entre todos los nuevos territorios, el territorio que ocupe el primer puesto recibirá una recompensa. Talento de territorio de nivel S. Mutación de rango militar. Entre todos los nuevos líderes, el líder con el rango de líder más alto recibirá una recompensa. Un conjunto de equipo de líder legendario aleatorio. Entre todos los nuevos líderes, el líder con el rango de tropa más alto recibirá una recompensa. Un talento de tropa de nivel S. El rango de tropa no es el rango de crecimiento final de la tropa, sino el rango actual de la tropa del líder. Además, los líderes con el rango de líder, rango de territorio y rango de tropa más alto también recibirán diferentes recompensas. Con el anuncio de las reglas de recompensa del líder mundial. En este momento todos los líderes están hirviendo. Joder, dos talentos de nivel S, un conjunto de equipo legendario. Esta recompensa es demasiado generosa. ¿Generoso? ¿Sabes cuántos líderes han viajado al mundo de los líderes? Hay al menos miles de millones de ellos. Solo los líderes más importantes pueden obtener recompensas, lo cual no es mucho. Si me preguntas, amplía el rango de recompensas a los mil mejores. Maldita sea, no digas tonterías si no tienes fuerza. No eres lo suficientemente fuerte, pero culpas al mundo líder por ser tacaño. Así es, si me preguntas, solo los 10 mejores líderes pueden obtener la recompensa mundial, eso es emocionante. Jejeje, este primer lugar en la lista de clasificación, debes ser muy capaz. Low, cuánto vino bebiste para emborracharte tanto. El viento y las nubes del cielo son de mi generación. El mundo de los líderes, la batalla por la supremacía entre todas las razas, allá voy. Todos, tiemblen ante mi quimera. Seguro que seré el primero en el nivel de líder. ¿La quimera es poderosa? Lo siento, mi unidad es el dragón de hielo. ¿Y qué pasa con el dragón de hielo? El nivel de las unidades de los propietarios anteriores no es alto. El dragón de hielo todavía no puede vencer a los monstruos salvajes de alto nivel. Low tiene razón. Si obtengo la recompensa por el primer puesto y tengo un talento de nivel S, mi unidad no será más débil que el dragón de hielo. El futuro es incierto, tú y yo somos caballos oscuros. Uno por uno, los señores están listos para luchar. Por supuesto, entre los muchos señores, algunos están felices y otros están tristes. Caballero del territorio. Se acabó, todos mis soldados están muertos. Ahora la recompensa mundial está aquí. Genial. A mí me pasa lo mismo. Acabo de perder un centauro en una batalla contra monstruos salvajes. Me quedé atrás de los demás en el primer día de desarrollo del territorio. ¿Puedo seguir obteniendo la recompensa de clasificación? No me atrevo a pensar en eso. Mis soldados son campesinos. Estoy desarmado. Es suficiente para desarrollar el territorio. ¿Qué recompensa de rango quiero? Hay muchos monstruos salvajes de alto nivel alrededor de mi territorio. No me atrevo a usar el escudo protector. Solo puedo salvar a mis soldados para ver si estos monstruos salvajes de alto nivel se van. Hace frío. Cuando se publiquen las reglas de recompensa del señor mundial. En el canal de comunicación mundial, aparecieron muchos señores uno tras otro, y fue muy animado. Sin embargo. También hay algunos señores que no aparecen en el canal de comunicación mundial. En ese momento, sus ojos también mostraban determinación de ganar. Talento de señor de nivel S. Mutación de tropas. Seguro que lo conseguiré. En el oscuro abismo, un señor estaba de pie sobre su collar de huesos muertos, miró al cielo y dijo con los puños cerrados. La unidad que despertó es el dragón de hueso no muerto. El nivel final puede crecer hasta el nivel emperador. Si C obtiene este talento de señor de nivel S, su dragón de hueso no muerto definitivamente crecerá hasta el nivel de semidios. El nuevo período ha terminado. Si ocupas el primer puesto, podrás obtener un talento de nivel S. No obtuve el talento de nivel SSS antes, pero debo obtener la recompensa de clasificación esta vez. En el desierto, doce violentos elefantes de guerra acababan de completar el cerco y la supresión de seis lobos grises de pradera de primer nivel. Al observar los doce puntos de medición que obtuvo, la confianza de Lin Feng aumentó enormemente. Elefante de guerra violento, regresa primero para tratar tus heridas. Después de repararlo, pasa a la siguiente área. Esta vez estoy en primer lugar en el nivel señor, y C me pertenece, Lin Feng. Una montaña alta con rocas escarpadas. En el borde de la cima de la montaña, hay un collar. En este momento, está rodeado por un escudo protector dorado. Una mujer alta y encantadora, que vestía pantalones ajustados de cuero negro y tenía un hermoso lunar en el rabillo del ojo, estaba parada sobre las escarpadas rocas, con vistas al acantilado de abajo. ¡Ah! Junto con un grito agudo, se escuchó el sonido de un aleteo desde debajo del acantilado. Los labios rojos y húmedos de la mujer estaban ligeramente levantados. Vi dos encantadoras bansées con cargas hermosas y cuerpos de águila. Sostenían a un simio de primer orden en sus garras y volaron por el aire, luego se soltaron. El mono cayó sobre una roca acilata. El cuerpo fue penetrado directamente. El muerto C morirá otra vez. Recompensas mundiales abiertas. Primer puesto en el nivel señor, recompensa, en mi mente, se escuchó el sonido de las recompensas del mundo abriéndose. Yao Shuikin se sorprendió un poco. El nuevo período de siete días ha terminado. ¿Hay alguna recompensa por la clasificación del señor? Los ojos brillantes de Yao Shuikin se giraron levemente, mirando hacia el fondo del acantilado, sus labios rojos ligeramente levantados. Parece que podemos competir, debajo del acantilado, puedes ver muchos monstruos salvajes de primer orden, como duendes, lagartos de cola roja, lobos grises y cerdos de pico afilado deambulando. Jaja, la clasificación de los señores es un poco interesante. Entonces compitamos y veamos quién puede ganar el primer lugar. Un hombre musculoso con el torso semidesnudo, sosteniendo un enorme palo chorreando sangre, seguía a un oso de trueno. Señaló y puso a los dos lobos grises de primer nivel asesinados en el almacén. Y, y en este momento. El bosque brumoso, un territorio envuelto en una capa protectora dorada. Con el anuncio de las reglas de recompensa mundial. Mofei descubrió que había una barra de menú de clasificación adicional en su panel de señor. Haga clic en la barra de menú de clasificación. La expresión de Mofei de repente se sorprendió un poco. Lord Mofei del líder de la tropa de basura, su nivel de señor actual es el nivel 1, ocupando el primer lugar entre todos los señores. El nombre de tu líder y el nombre del líder aparecerán en la lista de clasificación. Puedes elegir ocultar el nombre del señor. Por favor, dime si quieres ocultar el nombre del señor. Las señales del mundo resuenan en mi mente. Parece que al igual que el anuncio mundial, el nombre del líder no se puede ocultar. Siguiendo el principio de precaución, Mofei decidió directamente ocultar el nombre del señor. Luego revisa la clasificación del nivel del señor. Clasificación de nivel de señor. Primer lugar. Líder de la unidad de chatarra, Lord XXX, nivel. Primer nivel. No. Señor del trueno, señor Chukuan, nivel. Nivel 0. Tercer puesto. Líder del behemoth dorado, Lord XXX, nivel. Nivel 0. Cuarto lugar. Disparador de flechas venenosas líder, nombre. Líder de la luz sagrada, en la lista de clasificación de nivel señor. El nombre del líder que ocupa el primer lugar es único entre los nombres de los líderes que aparecen a continuación. Varios otros líderes, a primera vista, llevan el nombre de sus propias unidades o características. Solo el líder de la unidad de basura de primer nivel, adivinen qué tipo de unidades y qué características tiene. Mirando la lista de clasificación, el nombre de mi líder ocupó el primer lugar. Mofei parecía tranquilo. Si era posible, incluso quería revelar el nombre de su collar. ¿Por qué? Hasta ahora, Mofei no ha enviado sus propias hormigas muertas para matar a ningún monstruo salvaje. A él no le importaba. Por lo tanto, la clasificación de los señores no tiene ningún significado para Mofei. Ocupa el primer lugar y es temporal. Se estima que al final del primer día, mi clasificación bajará en... Esto realmente es algo bueno para él. Después de todo, ya obtuve el talento de nivel SSS que es la única recompensa en el mundo. Si continúa dominando el ranking, ocupará el primer lugar. Es difícil atraer la atención sobre el líder de la unidad basura de Mofei. Eche un vistazo rápido a los nombres de los 10 líderes principales en la lista de clasificación de líderes. Mofei volverá a prestar atención a esta lista. Solo han pasado más de 3 horas desde que todos los señores entraron al mundo de los urseñores. Algunos señores cautelosos todavía están en la etapa de explorar el mundo fuera de sus territorios. Por lo tanto, no tiene sentido mirar esta lista ahora. Además, excluyendo algunas armas, cuando el número es pequeño en la etapa inicial, la fuerza no es fuerte. Cuando el número sea un poco mayor, comenzarán a ejercer su fuerza. También es posible que los que llegan tarde superen a los líderes. Mofei hizo clic en la lista de clasificación de rango de señor en el costado. Rango de clasificación de líder. Ninguno. Inesperadamente, el rango de señor de todos es el mismo en la actualidad, todos son de rango cero. Se puede ver que han pasado 3 horas y ningún señor ha reunido suficientes 2.000 recursos para mejorar sus territorios. Esto es normal. En el primer día del mundo, los señores generalmente tienen menos brazos. Recolectar 1.000 materiales de madera y 1.000 de piedra en un día, incluso para los señores que despiertan los brazos de recolección, la dificultad es generalmente grande. Mofei continuó revisando la lista de clasificación de armas. Clasificación de armas. El primer lugar, dragón de hueso no muerto, pertenece al señor, azote no muerto, señor. XXX, rango. Cuatro torrango. El primer lugar, oso del trueno, pertenece al señor, señor del trueno, señor. Chukuan, rango. Tercer rango. El tercer puesto, gigante de la montaña, pertenece al señor. ¿Has visto una montaña? Señor. Gian Dasan, rango. Tres rango. Cuarto lugar, caballero dragón, primer lugar, gorgona, dragón de hueso no muerto. ¿En realidad existen señores que despiertan los brazos no muertos? Mofei estaba un poco sorprendido. En el mundo del señor, todo tipo de brazos están realmente despertados. También revisó los diez mejores brazos, y Mofei anotó los brazos que sonaban muy poderosos, como el dragón de hueso no muerto, el caballero dragón y el oso del trueno. Luego se cerró la lista de clasificación. En ese momento, el corazón de Mofei de repente se conmovió. Sintió algunos mensajes provenientes del ejército de hormigas muertas. En el mensaje, Mofei sintió que algunos del ejército de hormigas estaban muy emocionados. Algunos de ellos estaban muy asustados. Al mismo tiempo, había hormigas en varias otras direcciones, algunas de las cuales estaban ansiosas por intentarlo y otras estaban muy tranquilas. Mind Network, cambia de perspectiva. De en este momento. En el canal de comunicación mundial. Justo cuando Mofei estaba navegando por las clasificaciones de Lord que aparecieron. Muchos señores también abrieron con entusiasmo el menú de clasificación que apareció en sus respectivos paneles de señores. Cuando vieron que el territorio ocupaba el primer lugar en el ranking de señores. Muchos señores quedaron estupefactos en el acto. Resultó ser el territorio del ejército de basura que había sido anunciado por el señor mundo no hace mucho tiempo. Dios mío. El territorio del ejército de basura está nuevamente en el ranking de rango de Lord, y sigue siendo el primer lugar, muy por delante. De ninguna manera. ¿Lo estoy viendo bien? El señor del territorio del ejército de basura ahora ha sido ascendido al primer nivel. No. ¿Es tan pervertido? Solo han pasado tres horas desde que entré al mundo de los señores, y ya eres un señor de primer nivel. ¿En serio? ¿No acaba de analizar un tipo importante que tu ejército es una basura y que es un ejército de bajo nivel? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué señor con una grande puede salir y explicarlo? No, ¿cómo puede un territorio con un ejército de basura aplastar a tantos tipos grandes que han despertado un ejército de alto nivel? Ya estoy estupefacto. ¿Dónde está el tipo que acaba de decir que su ejército es un dragón de hielo? ¿No se jactó de lo poderoso que es su dragón de hielo? ¿Cómo es que no hay ni una sombra de él en la lista de clasificación? Está bien, Xiaobing, buen trabajo. Aprovecha que está congelado y mátalo. Oye. Golpeale los cuernos. En ese momento, un joven se encontraba en el borde de su territorio. Agitando el puño, ordenó al dragón de hielo que estaba no muy lejos que matara a un bisonte de alto nivel. Al ver las noticias en el canal de comunicación mundial a su lado, el rostro del joven se puso rojo y blanco. Afortunadamente, el dragón de hielo agitó sus alas y evitó los cuernos del bisonte. Luego, volvió a exhalar un pequeño aliento de dragón, congelando al bisonte. Mientras el bisonte estaba congelado, el dragón de hielo descendió y clavó sus afiladas garras en la espalda del bisonte. Por fin maté al bisonte. El joven exhaló un suspiro de alivio. Ordenó al dragón de hielo que arrastrara el cuerpo del bisonte de regreso. Luego señaló con el dedo y descompuso el cuerpo del bisonte en carne y lo puso en el almacén. Al ver que el aliento del pequeño dragón de hielo era un poco débil, el joven sintió dolor en su rostro y rápidamente le ordenó al pequeño dragón de hielo que tragara un poco de fuente de vida para recuperarse. Después de hacer todo esto, miró el canal de comunicación mundial a un lado. La persona de arriba, ¿cuál es su ranking? Si yo no estoy en la cima, entonces ¿qué tal tú? El joven reprendió enojado al tipo que acababa de burlarse de él. Solo hemos ingresado al mundo de los señores durante tres horas y ni siquiera hemos descubierto el entorno que rodea el territorio. ¿Qué tan alto esperas que sea nuestro rango? Los territorios de tropas basura de otros son poderosos y están muy por delante, eso es asunto de ellos. Si tienes algo que preguntar, ve y pregúntales, ¿por qué no seguís hablando y menospreciando a los demás? Además, es cierto que la tropa que desperté es el dragón de hielo, pero recién se produjo, solo es el primer nivel y no tiene experiencia en combate. ¿Cuántos monstruos salvajes esperas que mate? Lo que más odio es la gente como tú que se sitúa en las alturas y señala a los demás. Si tienes agallas, dime tu nombre y coordenadas. Cuando termine el período de novato, me compararé contigo. Después de que el joven terminó su argumento, se sintió aliviado. Lo que él dijo fue también la voz de muchos señores en ese momento. El joven terminó de hablar. En el canal de comunicación mundial, muchos señores se hicieron eco. Aunque estoy un poco irritable, tengo que decir que tiene sentido. Sí, no sé cómo el señor del territorio del ejército de basura fue ascendido al primer nivel, pero también envié a mi propio ejército a buscar monstruos salvajes para subir de nivel. La persona de arriba acaba de hacer esa pregunta. Ni siquiera sé si tu ejército ha matado monstruos salvajes. Sí, subir de nivel no es tan fácil. Envié a Mielfo a subir de nivel y finalmente encontré un jabalí de primer nivel. Antes de que pudiera hacer algo, un lobo de viento veloz de tercer nivel saltó y mordió al jabalí de primer nivel hasta matarlo, si Mielfo no hubiera corrido rápido, probablemente se habría convertido en comida en el estómago del lobo mágico de tercer nivel. Sí, hay muchos monstruos salvajes fuera del territorio, pero no solo hay monstruos salvajes de primer nivel, sino también muchos monstruos salvajes de alto nivel. Por ejemplo, acabo de enviar a mi espadachín para que subiera de nivel, pero antes de que pudiera caminar mucho, escuché un fuerte sonido de lucha que venía del bosque. Era un oso negro violento peleando con tres simios de pelo blanco, lo que me asustó tanto que llamé apresuradamente a mi espadachín. Aún no he matado ningún monstruo salvaje, así que solo puedo esperar a que termine su batalla antes de salir a verlo. La persona de arriba, tienes mucha suerte, pero yo no tengo tanta suerte. Justo ahora, mi equipo de mosqueteros salió y se encontró con un lobo azul de primer nivel, y sufrió grandes pérdidas. Afortunadamente, hay una fuente de vida en el territorio para el tratamiento, de lo contrario mis mosqueteros no sobrevivirían. Para ser honesto, no sé por qué el señor del territorio del ejército de basura puede subir de nivel tan rápido. En ese momento, Lin Fen también apareció. También maté a muchos monstruos salvajes. Matar a un monstruo salvaje de primer nivel te dará de 1 a 5 puntos de energía. Lo que es seguro es que cuanto más puntos de energía tenga un monstruo salvaje, más fuerte será. Matar a un monstruo de rango 1 te dará más puntos, pero yo solo maté a 2. Aún nos resulta difícil matar monstruos de rango 1. Maté a 2 monstruos de rango 1 y obtuve 15 y 21 puntos respectivamente. En 3 horas, si quieres ascender a un señor de primer nivel, se puede decir que necesitas matar al menos 20 monstruos salvajes de primer nivel, o 5 monstruos salvajes de nivel. En este momento, mirando el territorio de la unidad de basura de primer nivel, el nivel del señor ya es un nivel. Lin Fen ya estaba entumecido. Fuera del territorio, efectivamente hay muchos monstruos salvajes. Pero no puedes matarlos si quieres. Los monstruos salvajes no son estacas de madera, no se quedarán allí simplemente esperando a que los rodees y los reprimas. Mientras mata monstruos salvajes, el señor también necesita pequeños. Sus propias tropas son el objetivo de otros poderosos monstruos salvajes. Para ser honesto, Lin Fen lideró su propio violento elefante de guerra. De hecho, llevo 2 horas deambulando por el territorio. Pero en las últimas 2 horas, solo he matado 6 monstruos salvajes de primer nivel y 2 monstruos salvajes de nivel. Incluso cuando mató a un monstruo salvaje de primer nivel con un elefante de guerra violento, Lin Fen pasó mucho tiempo persiguiéndolo e interceptándolo. Especialmente algunos de los monstruos salvajes de primer nivel más inteligentes. Después de darse cuenta de que no podía escapar, se dio la vuelta y corrió hacia el territorio de los monstruos salvajes de alto nivel. Como resultado, Lin Fen dirigió a los violentos elefantes de guerra a cazar durante mucho tiempo, solo para verlos escapar. Lin Fen ahora no se atreve a entrar en el territorio de los monstruos salvajes de alto nivel. En cuanto a los 2 monstruos salvajes de nivel que Lin Fen dijo que mató hace un momento. En realidad, no fue Lin Fen quien los encontró. Fue Lin Fen quien dirigió a los violentos elefantes de guerra bajo su mando. Vagaron por el desierto durante mucho tiempo, fueron descubiertos por ellos y acudieron a ellos por su propia iniciativa. Al final, Lin Fen logró matar a estos 2 monstruos salvajes de nivel aprovechando el escudo protector invencible en su etapa de novato y usando su estilo de juego despiadado. Pero aún así. Lin Fen, que apenas había descansado en las últimas 2 horas, ahora solo tenía 54 puntos acumulados. Aún faltan 46 puntos para ascender a señor de primer nivel. Lo que Lin Fen más no pudo aceptar fue, trabajé tan duro que nunca descansé ni un momento. Él pensó que tenía un lugar en la lista de clasificación de los mejores señores. Rande, ahora. Ninguno de los señores en la cima de la lista de clasificación de señores tiene el nombre. En especial, el señor del territorio de la unidad de basura en la cima de la clasificación está directamente muy por delante de sus señores y ya es un señor de primer nivel. En este momento, en el canal de comunicación mundial. Con la aparición de Lin Fen. Un grupo de leales lamedores de Lin Fen aparecieron nuevamente. Vaya, el gran hermano Lin Fen apareció de nuevo. Como se esperaba del gran hermano Lin Fen, incluso puede matar a un monstruo salvaje de segundo nivel. Hermano mayor Lin Fen, has matado a tantos monstruos salvajes, ¿por qué tu nombre no está en la tabla de clasificación? Imbécil. ¿Cómo puedes hablar así? El hermano mayor Lin Fen debe haber abandonado el territorio y no ha tenido tiempo de subir de nivel. No tardará mucho en alcanzar a esa gente en la clasificación. No, quiero decir, entre los señores que han ocultado sus nombres en la clasificación, hay una persona que en realidad sea el gran hermano Lin Fen. ¿El gran hermano Lin Fen es más discreto y oculta su nombre? Eh, eso parece tener algo de sentido. El hermano mayor Lin Fen es un hermano mayor que ha despertado la mejora del territorio de talentos de nivel S. La velocidad de producción del ejército se acelera directamente 20 veces al principio. En términos de desarrollo temprano, ¿quién puede compararse con el hermano mayor Lin Fen? Hermano mayor Lin Fen, ¿cuál es tu puesto en la lista? Mirando el canal de entrega mundial. Mis fieles seguidores, vosotros decís una cosa y yo digo otra. Lin Fen sintió como si le hubieran dado una bofetada en la cara, estaba caliente. ¿Cómo podían saber que ni siquiera estaba en la lista? En este momento, Lin Fen no pudo salir a aclarar nada, esa era su cara. Entonces, sabiamente decidió permanecer en silencio. Incluso en la lista de rango de señor, no había ningún nombre para él. Lin Fen sabía que no tenía ninguna posibilidad en las otras dos listas. Pero Lin Fen no pudo resolverlo. ¿No dijo alguien antes que el señor del territorio del ejército de basura despertó a los soldados de basura? ¿Cuál es la situación ahora? Así es. Lin Fen recordó de repente. Aunque el señor de este territorio de ejército de basura tiene un ejército de basura, tiene muchos de ellos, un total de 100.000. La razón por la que se actualizó tan rápido. Tal vez fue porque usó a su propio ejército como carne de cañón para matar monstruos salvajes. De esta manera, también puede explicar por qué su nivel de señor está muy por delante del de otros señores. Porque tiene muchos soldados. No en vano se dice que las hormigas pueden matar elefantes. Un total de 100.000 soldados, por muy malos que sean, matar a unos 20 monstruos salvajes de primer nivel no es un problema. Al pensar en esto, Lin Fen se sintió aliviado de inmediato. Parece que no vale la pena preocuparse por esta persona. Este método de pesca en un estanque seco, a expensas de su propio ejército, a cambio de un plomo temporal. Se podría decir que es extremadamente estúpido. Él no es digno de ser mi oponente en absoluto. Se estima que el otro partido estará por delante de los demás señores durante unos días. Después de unos días, el número de mis soldados se acumulará y el nivel aumentará. Mi velocidad de nivelación definitivamente aumentará mucho. ¿Qué pasa con la otra parte? Mientras el señor se mantiene al frente, los soldados son constantemente consumidos por monstruos salvajes. Además, sus soldados tienen poco potencial de crecimiento. Para entonces, el señor de este territorio de soldados basura definitivamente quedará muy por detrás de mí en términos del nivel de sus soldados. Si quiere lidiar con monstruos salvajes de alto nivel y acelerar la velocidad de nivelación, sólo hará que pierda más soldados. Cuando uno crece, el otro crece. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse en cabeza? Esta persona no merece la pena preocuparse. Y, al mismo tiempo, al observar las clasificaciones de rango del señor, el señor del territorio del soldado de basura está muy por delante de los señores de otros territorios. Muchos señores tienen la misma idea que Limfeng. A juzgar por el nombre, el señor de este territorio de soldados basura obviamente está insatisfecho con los soldados que despertó. De lo contrario, no habría elegido ese nombre. Como puedes imaginar, su ejército es realmente basura, y es probable que no tenga potencial de crecimiento. Ahora, este señor que despertó al ejército de basura está muy por delante de otros señores en rango. ¿Qué quiere decir esto? Esto sólo puede significar que envió a su propio ejército de bajo nivel a la muerte, a cambio de su propio rango de señor mucho más adelantado. En este momento. Muchos señores miraron el territorio del ejército basura que ocupaba el primer lugar en la lista y menearon la cabeza en secreto. Se puede decir que el señor de este territorio de ejército de basura ha estrechado su camino. Cien mil soldados, utilizados para recolectar recursos o algo así, tal vez en este momento, su rango de territorio ya ocupa el primer lugar. Además, también obtuvo el único talento de nivel SSS otorgado por el mundo. Si se siente cómodo desarrollando su propio nivel territorial. Cuando se mejore el territorio, tal vez tendrá la oportunidad de producir algunos soldados mutantes de alto nivel entre sus propios soldados. O puede gastar algunos recursos e ir al mundo del señor para reclutar algunas criaturas nativas como sus propios soldados. Pero sólo los usó para subir de nivel. No puedes decirlo una buena carta, pero la arruinó. En una cueva oscura. Hay un territorio cubierto por una nueva cubierta protectora dorada. En este momento. En el territorio, se encontraba una pequeña loli con dos coletas. Pequeña nariz gris, ten cuidado de que no te golpeen las rocas que caen. Barba grande, ¿por qué no te tomas un descanso y bebes un poco de agua de manantial? ¿Por qué no te tomas un descanso? No soy el tipo de dueño de esclavos que oprime a sus subordinados. Ya has extraído muchos minerales. Tómate un descanso y espera a que los cambie por comida. Sólo tendrás energía para trabajar cuando estés lleno. La chica loli vestía un uniforme hot taca blanco y azul y tenía una delicada cara ovalada. En ese momento, su pequeña nariz se arrugó ligeramente y trató de persuadir a sus soldados para que descansaran. Sin embargo, los veinte enanos que había en la cueva no escucharon en absoluto. Aún estaban sobre el mineral, haciendo ruido y golpeando sin parar. Señor, usaremos nuestras azadas para extraer el mejor mineral del mundo para ti. Sólo espera y verás. El enano babudo gritó. Usaremos nuestras manos trabajadoras para convertir tu territorio en la ciudad más magnífica del mundo. Los enanos gritaron y cantaron una balada. Enanos trabajadores tilde usen sus manos para crear riqueza usen sus manos para traer felicidad. Al ver que la persuasión no tuvo éxito, Jian Yunlin negó con la cabeza. Sentándose a un lado, abrió la lista de clasificación de señores que acababa de aparecer. Oye, ¿este es otro territorio militar basura? ¿El señor ocupa el primer lugar? Al ver que el territorio del ejército de basura ocupaba el primer lugar en la clasificación de rango de señor, muy por delante de otros señores, Jian Yunlin frunció el ceño. Realmente no sé qué tienen de bueno estas clasificaciones. Había un dejo de ira en sus ojos. El ejército es el brazo del señor. Sin él, ¿puede desarrollarse el territorio del señor? Odioso, esta persona ha sido ascendida al primer nivel con la ayuda de su propio ejército, pero aún menosprecia a su propio ejército. No tiene ninguna gratitud y a primera vista no es una buena persona. Jian Yunlin no tiene buenos sentimientos por el señor de este territorio del ejército basura que ocupa el primer lugar. Apoyándose en su propio ejército, ha ascendido el rango del señor. Pero él todavía sigue criticando a su propio ejército, llamándolo basura. ¿Es este tipo de persona digna de ocupar el primer lugar? El tipo de tropa de Jian Yunlin son enanos, y su rango no es alto, y su rango de crecimiento final es sólo de nivel 3. Sin embargo, ella nunca ha menospreciado a su tipo de tropa. Al contrario, está muy agradecida de tenerlos. Sin estos simpáticos enanitos que la acompañen. En esta cueva oscura, ella no sabe qué hacer. Al principio, Jian Yunlin estaba casi asustada hasta las lágrimas cuando cruzó hacia esta cueva oscura. Más tarde, reclutó su propio tipo de tropa. Los enanos. Con el consuelo de los enanos, se sintió mejor y ya no estaba deprimida como al principio. Al mismo tiempo, también quedó contagiada por su entusiasmo y las sonrisas en sus caras. Sin ellos, descubrió que no podría recolectar el mineral de la cueva. Sin mencionar el desarrollo de su propio territorio. Cierra la clasificación de los señores. Jian Yunlin colocó el mineral que los enanos acababan de recolectar en el canal de comercio espacial, especificando que debían intercambiarse por comida. Tío con bigote. Venderé el mineral que recolectamos y luego lo cambiaré por carne para ti. Jian Yunlin gritó a los enanos. El señor es tan lindo y considerado. El enano con bigote elogió. Sí, el señor es el amo más bondadoso del mundo. Que la suerte te acompañe. Muchos enanos repitieron. El pico en se agitó con más fuerza. Mo Fe y no lo sabía. Porque fue el primer señor en alcanzar el primer nivel entre todos los señores. Por lo tanto, su territorio del ejército de basura desencadenó una vez más una ola de discusión entre los señores en el canal de comunicación mundial. Algunas personas estaban envidiosas. Algunas personas desconfiaban. Algunas personas lo despreciaban en secreto. Algunos pensaron que la razón por la que pudo ascender al primer nivel tan rápidamente debía ser a expensas de su propio ejército. Estaba caminando por un camino angosto y no estaba preocupado. Mo Fe y tampoco lo sabía. Solo por el nombre de su territorio, fue despreciado por los señores y considerado como el tipo de dueño de esclavos que solo esclavizaba a su propio ejército. Pero nadie lo sabía. Desde que Mo Fe y entró al mundo de los señores, nunca ha matado a un monstruo salvaje. Simplemente deja que su ejército de hormigas devore una ola de fuentes de vida para evolucionar, y luego el nivel se elevará al primer nivel. En este momento. En territorio de Mo Fe y. Las hormigas obreras salieron del cuartel de las hormigas de manera ordenada. Primero, vinieron a Mo Fe y para devorar el aliento de Mo Fe, y luego establecieron contacto con Mo Fe, y su lealtad se elevó a la lealtad absoluta. Luego, se alinearon hasta el borde de la piscina del manantial de vida y se dispusieron a devorar el manantial de vida. En la mente de Mo Fe, el recordatorio de punto de energía más uno, más uno, más uno seguía sonando. Cuando se dio cuenta de que el ejército de hormigas no muertas que envió a explorar el entorno fuera del territorio había enviado varios mensajes. El corazón de Mo Fe y se conmovió. Mind Met, cambia a la perspectiva de la tribu de las hormigas. Mo Fe y activó la red mental y cambió su perspectiva a la perspectiva de una tribu de hormigas más emocionada. Cuando se activó la habilidad de red mental, la vista de Mo Fe y estaba vacía y el vacío tembló levemente. Luego, una imagen colorida se fue reuniendo poco a poco y se volvió clara. ¿Es aquí donde se encuentra mi tribu de hormigas no muertas? Parece que está en un lugar con vegetación densa, rodeado de variada vegetación verde. Una escena rodeada de plantas verdes apareció frente a él. Mo Fe y pensó en secreto. Además, aparte de esta vegetación, no parecía haber ningún monstruo salvaje alrededor. Mo Fe y giró su perspectiva y descubrió que no había monstruos salvajes de primer nivel. En ese momento, un árbol alto con corteza marrón negra apareció ante los ojos de Mo Fe y cuando su perspectiva cambió. Al ver este árbol, Mo Fe y no pudo evitar mostrar un toque de emoción. Especie. Madera dura. Introducción. Un tipo de madera que crece en el bosque brumoso. Es relativamente dura y se puede recolectar para construir el territorio. La madera dura es muy dura y la velocidad de recolección de madera de la madera dura es mucho más rápida que la de otros árboles comunes. No es de extrañar que sus hormigas no muertas estén tan emocionadas. Resultó que encontraron los recursos de madera para mejorar el territorio tan rápidamente. Mo Fe y continuó cambiando su perspectiva. Entonces se enteró. Resultó que se trataba de un área extensa de madera dura. A excepción de la primera madera dura que vio, la mayoría de los árboles altos alrededor eran de madera dura. Ahora, el área para recolectar recursos de madera es muy segura. Además, no hay ningún monstruo salvaje por aquí, lo cual es muy seguro. Según el principio de que un ladrón no se va con las manos vacías. Mo Fe y dio órdenes directamente a las diez mil hormigas no muertas a través de la red de la mente. Pequeños, muerdan un trozo de la madera dura que tienen frente a ustedes, recojan madera y caiganla al territorio. Querido maestro, siga sus instrucciones. Diez mil hormigas no muertas respondieron. Las hormigas no muertas abrieron sus mandíbulas delanteras y se alinearon para trepar un árbol de madera dura. Colgado, colgado, colgado tilde. Sus afiladas mandíbulas frontales arrancaban trozos de madera de las ramas y troncos del árbol de madera dura. Bajo las mordeduras de diez mil hormigas no muertas. Pronto, este alto árbol de madera dura que una persona podía abrazar rápidamente se volvió más corto y más pequeño a una velocidad visible a simple vista. Por fin desapareció. Solo quedó el último tocón en el suelo, lo que demuestra que había existido. Y justo cuando este árbol de madera dura desapareció por completo y el ejército de hormigas estaba a punto de escalar otro árbol de madera dura. Mofei de repente sintió el mensaje a la hormiga no muerta. Peligro. 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 ¿Peligro? ¿Dónde está el peligro? No había rastro de ningún monstruo salvaje a la vista. Mofei no entendió y parecía desconcertado. En ese momento, las pupilas de Mofei se encogieron de repente. De repente, un montón de cintas verdes colgaban de un árbol sólido cercano, balanceándose de un lado a otro en el aire. Este. Mofei miró atentamente y vio que no eran cintas en absoluto. Eran claramente serpientes verdes escupiendo sus lenguas. Un montón de serpientes verdes, del mismo color que las hojas circundantes, colgaban del árbol. Esto fue tan espeluznante que Mofei casi comenzó a sudar frío. Especie. Serpiente de hoja verde. Fuerza. Primer orden. Introducción. Un monstruo salvaje débil en el bosque brumoso, con el mismo color que las hojas de su cuerpo, y le gusta esconderse en los árboles, camuflado como ramas y hojas. Nota. Aunque la serpiente de hoja verde es sólo un monstruo salvaje de primer nivel, es extremadamente venenosa. Cuando camines por el bosque, recuerda tener cuidado con tu cabeza. Si lo subestimas, incluso si es un monstruo salvaje de tercer nivel, pagarás un alto precio altamente venenoso. Incluso los monstruos salvajes de tercer nivel deben evitarse. En un instante, Mofei entendió por qué no había un solo monstruo salvaje en esta área con árboles largos y duros. Resultó que había un grupo de serpientes de hojas verdes escondidas aquí. En ese momento, las serpientes de hojas verdes colgaban una por una. El cuerpo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en el aire. La lengua de la serpiente parpadeó y sus ojos entrecerrados buscaron por todas partes al culpable que había provocado la desaparición de la madera dura donde vivían. Sin embargo, cuando descubrieron que el culpable que provocó la desaparición de la madera dura era un grupo de hormigas negras. La docena de serpientes de hojas verdes perdieron el interés instantáneamente. La lengua de la serpiente emitió un aterrador sonido silbante, advirtiendo al ejército de la presencia de hormigas no muertas. Retrajeron sus cuerpos hacia el árbol. Para serpientes de hojas verdes. Las hormigas son muy débiles e inútiles. Son una de las pocas criaturas de bajo nivel que no quieren provocar. Las serpientes de hojas verdes no temen a los monstruos salvajes de tercer nivel. Incluso si el oponente se atreve a entrar en su territorio, tomarán la iniciativa para atacar. Porque la mayoría de los monstruos salvajes de primer a tercer nivel, las serpientes de hojas verdes pueden matarlos y devorar su carne y sangre, haciéndose más fuertes. Sin embargo, matar a las hormigas no les traerá ningún beneficio e incluso podrían resultar heridas. Al fin y al cabo, estas pequeñas cosas son muy débiles, pero hay muchas. Una vez que se enreden, será algo muy problemático. Sin embargo, estas serpientes de hojas verdes no lo saben. No les interesa este grupo de hormigas débiles. Pero el propietario detrás de este grupo de hormigas débiles tiene un fuerte interés en ellas. Las serpientes de hojas verdes no parecen estar interesadas en mi ejército de hormigas no muertas. Tienen un poco de miedo. En ese momento, al ver que las serpientes de hojas verdes retraían sus cuerpos hacia el árbol después de descubrir su propio ejército de hormigas, Mofei entrecerró los ojos levemente. La serpiente de hoja verde obviamente descubrió su propio ejército de hormigas no muertas. Sin embargo, retrajeron sus cuerpos hacia el árbol. Ya sabes, su ejército de hormigas no muertas acaba de comer una madera dura, lo que equivale a voltear sus nidos para las serpientes de hojas verdes. Y ellos, frente al ejército de hormigas no muertas que volcaron su nido, optaron por resistir. Al pensar en esto, el corazón de Mofei movió levemente y tomó una decisión. Esta área de recursos de madera dura ahora básicamente puede usarse como un área de recursos importante para que yo desarrolle mi territorio y recolecte madera. ¿Por qué estas serpientes de hoja verde de primer nivel no están dispuestas a provocar a mi ejército de hormigas? Tienen miedo. Además, es precisamente debido a esta zona de madera dura que estas serpientes de hojas verdes están atrincheradas y otros monstruos salvajes no se atreven a aparecer. Por lo tanto, mi ejército de hormigas estará más seguro al recolectar madera y podrá ser más inescrupuloso. Después de tomar esta decisión, Mofei ordenó inmediatamente a su ejército de hormigas no muertas que continuaran recolectando madera dura. Como era de esperar, fue tal como Mofei esperaba. Luego, el ejército de hormigas no muertas se comió un total de tres maderas duras. Cada hormiga no muerta recogió la mayor cantidad de madera que llevaba, un total de mil unidades. Y estas serpientes de hojas verdes de primer nivel atrincheradas en los árboles no atacaron al ejército de hormigas no muertas. Por supuesto, aunque las serpientes de hojas verdes temían al ejército de hormigas no muertas, no les importaban mucho estas maderas duras. Después de todo, había muchas maderas duras aquí. Las tres maderas duras recolectadas por el ejército de hormigas no muertas de Mofei fueron una gota en el océano en comparación con las maderas duras que crecen aquí. Cuando el ejército de hormigas no muertas recogió suficiente madera. Mofei les ordenó regresar al territorio. En cuanto a estas serpientes de hojas verdes, Mofei no planeaba moverlas por el momento. Después de todo, son una barrera natural para que sus propias hormigas recolecten recursos de madera aquí. Luego, Mofei continuó cambiando perspectivas. Cambió a otra colonia de hormigas que transmitía un mensaje de miedo. En el territorio. La escena del área de recursos de madera dura frente a Mofei de repente se hizo ángicos. Luego, el vacío se retorció levemente otra vez. Convergió en otra escena clara. ¿Dónde está esto? Cuando Mofei vio la escena de la red espiritual condensándose frente a él, se sorprendió un poco. Vio que se trataba de un pozo de barro en el bosque, rodeado de densa maleza. El lodazal era del tamaño de un campo de fútbol y tenía una gruesa capa de niebla blanca flotando sobre él. Y en el pozo de barro, de vez en cuando, salían enormes burbujas que producían un sonido de puf, puf. Era como si salieran burbujas de una papilla espesa. La colonia de hormigas no muertas de Mofei se detuvo en la hierba al lado del pozo de barro, no muy lejos del pozo de barro. ¿Qué está pasando con este atolladero? ¿Hay algo peligroso en ello? Sintiendo el miedo de la colonia de hormigas hacia el atolladero, Mofei preguntó a través de la red espiritual. Querido maestro, hay algunos tipos poderosos escondidos en el atolladero. Escupieron un líquido corrosivo. Hace un momento, pasamos por allí y fuimos atacados por ellos. Murieron unos cien hermanos y más de cien compañeros resultaron heridos. Más de cien hormigas no muertas salieron del hormiguero. Mostrando las partes de ellos mismos que fueron atacadas. Al ver que más de cien hormigas no muertas levantan sus delegadas patas. En este momento, se observan diferentes grados de daño en sus delegados pies. El más grave es que los seis pies han sido corroídos limpiamente, e incluso sus abdómenes han sido corroídos y levantados por sus compañeros. Mofei sintió dolor cuando lo vio. No me atrevo a imaginar qué tipo de ataque sufrieron. Afortunadamente. Estas hormigas no muertas son todas hormigas que han evolucionado después de traer la fuente de la vida. Así que, aunque estaban tan gravemente heridos, no murieron. En ese momento, todas las partes heridas de las hormigas se iluminaron con una tenue luz verde llena de vida. Estaban curando lentamente sus heridas. Algunas hormigas, con el abdomen roto, han comenzado a recuperarse bajo el efecto de la luz verde. ¿Qué está sucediendo? ¿Quieres decir que hay monstruos salvajes en el barro que rocían líquido corrosivo? Mirando el barro burbujeante, Mofei preguntó. Desde afuera, Mofei no vio ninguna diferencia entre este barro y otro barro, ni tampoco pudo ver ninguna señal de monstruos salvajes. Lo único extraño es que aquí salen burbujas del barro. Parece que no basta con explicar lo que está pasando. En la colonia de hormigas, una hormiga más grande dio una orden. Pronto, más de una docena de hormigas no muertas abandonaron la colonia de hormigas y caminaron hacia el pozo de barro. Mofei siguió a las dos hormigas. Cuando llegaron al borde del pozo de barro, más de una docena de hormigas se detuvieron y una hormiga se alejó del grupo y caminó hacia el pozo de barro. Al segundo siguiente, ocurrió algo que sorprendió a Mofei. Las hormigas son muy ligeras y, en teoría, pueden arrastrarse por el barro. Sin embargo, justo cuando las seis patas de esta hormiga pisaron el pozo de barro, el cuerpo de de repente se hundió. No se está hundiendo. Mofei pronto notó que en el momento en que pisó el pozo de barro, las seis patas de esta hormiga comenzaron a corroerse y derretirse por el pozo de barro. Más de una docena de hormigas reaccionaron rápidamente, y cuando las patas de la hormiga se corroyeron, la arrastraron lejos del pozo de barro. Aún así, las seis patas de esta bancas y corroídas. Justo cuando Mofei todavía se preguntaba si habría monstruos salvajes que pudieran producir ácido escondidos en el pozo de barro. En ese momento, una docena de hormigas levantaron de repente sus mandíbulas delanteras, cortaron las malas hierbas una por una y se adentraron en el barro. Y justo cuando las malas hierbas cayeron al barro. Mofei descubrió que el barro y el agua se movieron de repente. Entonces, una criatura cubierta de barro, como un monstruo de barro, emergió de repente del barro. Este monstruo salvaje no era grande, aproximadamente del tamaño de tres sapos juntos. Tenía un par de ojos de color azul oscuro cubiertos por una película. En el momento en que emergió del barro, la película de sus párpados se abrió y un par de ojos de color azul oscuro miraron fijamente a la docena de hormigas no muertas en la orilla. Luego, escupió su lengua y salió disparado como un rayo, atacando a la docena de hormigas no muertas. Pero las hormigas no muertas parecían haberlo esperado. En el momento en que emergieron del lodo, se dispersaron uno tras otro. La lengua del monstruo de lodo estaba vacía y cayó al suelo, haciendo un agujero en el suelo. Pero ¿cómo podría el monstruo de barro extrañar una comida tan deliciosa? Al segundo siguiente, cinco monstruos de barro emergieron del barro. Salieron del barro y persiguieron a la docena de hormigas no muertas de Moffey. Cinco monstruos de barro salieron arrastrándose del barro. Moffey luego descubrió que se trataba de un monstruo similar a un slime. No tenían pies y se arrastraban arrastrándose. Su velocidad en el suelo no era lenta. Dondequiera que pasaban los cinco monstruos de barro, la hierba del suelo emitía un sonido chisporroteante de corrosión, dejando un rastro de corrosión. En este momento. Moffey vio la información de estos monstruos de barro. Especie. Monstruo de barro ácido fuerza. Primer nivel. Introducción. Un mutante de la serie Slim, con un fuerte poder corrosivo, le gusta vivir en el barro y cambiará su entorno de vida en barro, le gusta vivir en grupos. Nota. Los monstruos de lodo ácido son muy débiles y no son buenos para cazar, pero el ácido que escupen es altamente corrosivo. Si un monstruo salvaje de primer nivel cae accidentalmente en el lodo, será difícil salir y se convertirá en su alimento monstruo de barro ácido. Un monstruo salvaje de primer nivel. Puede pulverizar ácido altamente corrosivo. Los ojos de Moffey se volvieron fríos cuando vio al monstruo de barro ácido. Un monstruo salvaje de primer nivel en realidad tomó a su tribu de hormigas como alimento. Al ver cinco monstruos de barro ácido saliendo del barro, Moffey se burló. Hay un camino al cielo, pero no lo tomas. No hay puerta al infierno, pero tú entras. Si estos monstruos de barro se han estado escondiendo en el barro, en el barro altamente corrosivo, Moffey realmente no tiene una buena manera de lidiar con ellos. Sin embargo, ya que se atreven a salir del barro, no piensen en regresar. Moffey dio una orden directamente a la tribu de las hormigas. Primero, flanquea a los cinco monstruos de barro ácido. Entonces rodénlos y enciérrenlos. Al borde del barro. Los cinco monstruos de barro ácido persiguieron y persiguieron, y de repente encontraron que algo andaba mal. Porque, de repente, una docena de hormigas que estaban frente a ellos se detuvieron. Al mismo tiempo. También descubrieron que la cantidad de comida que tenían delante estaba aumentando. Al principio, el monstruo de barro ácido estaba muy emocionado. Más comida significa que pueden tener una comida completa sin pelear por ella. Además, estas hormigas tienen un sabor realmente bueno. Tienen un sabor dulce y un aliento lleno de vitalidad. Después de comer, se sienten llenos de fuerza en sus cuerpos. Sin embargo. Pronto, la cantidad de comida frente a ellos superó la estimación de los cinco monstruos de barro ácido. Había más de dos mil hormigas en total, y aparecieron frente a ellos. Además, cuando aparecieron estas hormigas, mostraron directamente sus afiladas mandíbulas frontales al monstruo de barro ácido. Al ver innumerables hormigas acercándose paso a paso, los cinco monstruos de barro ácido rápidamente comenzaron a entrar en pánico. El césped no era su terreno de juego. Su territorio estaba en el barro. Los cinco monstruos de barro ácido querían darse la vuelta y regresar al barro. Sin embargo, cuando se dieron la vuelta, descubrieron que también estaban bloqueados por un gran grupo de hormigas detrás de ellos. Había más hormigas que delante de ellos. Si tilde un monstruo de lodo ácido roció su ácido. Había tantas hormigas frente a él que no necesitaba apuntar en absoluto. El ácido cayó en la colonia de hormigas y varias hormigas fueron corroídas por el ácido en un instante. Sin embargo, estas hormigas no tenían miedo en absoluto. Para ellos, el daño causado por este pequeño ácido fue básicamente insignificante. Varias hormigas arrastraron a las hormigas corroídas por el ácido lejos del lugar donde el ácido las corroía. Las hormigas restantes atacaron directamente a los cinco monstruos de barro ácido. Esta vez realmente interpretaron lo que significa tener hormigas arrastrándose por tu cuerpo y lo que significa tener hormigas mordiendo a un elefante hasta matarlo. No se utilizaron diez mil hormigas inmortales. Solo las ochocientas hormigas que se apresuraron al frente ya se habían arrastrado sobre los cinco monstruos de barro ácido. Una a una, las hormigas se posaron sobre los monstruos de barro ácido. Abrieron sus afiladas mandíbulas frontales y mordieron con fuerza. Los monstruos de barro ácido gimieron de dolor. Se rociaron ácido y rodaron sobre la hierba, tratando de deshacerse de las hormigas de sus cuerpos. Pero fue inútil. Cuando una hormiga caía, más hormigas se abalanzaban sobre ella en el espacio vacío. Los cinco monstruos de barro ácido solo tuvieron tiempo de rociar algunos charcos de ácido, y luego no hubo movimiento. Un minuto después, más de ochocientos hormigas no muertas se alejaron del monstruo de barro ácido. No quedó ni rastro de su cadáver sobre la hierba. Todos habían sido completamente devorados por la tribu de hormigas no muertas de Moffey. Tu tribu de hormigas no muertas mató a un monstruo de barro ácido de primer nivel, devorado hasta los puntos de energía más dos. Tu tribu de hormigas no muertas mató a un monstruo de barro ácido de primer nivel, devorado hasta los puntos de energía más uno. Devorado hasta puntos de energía más uno, devorado hasta puntos de energía más dos, devorado hasta puntos de energía más uno. Un mensaje vino de la mente de Moffey. Cinco monstruos de barro ácido de primer nivel le proporcionaron a Moffey un total de siete puntos de energía. No tanto como los puntos de energía que 10.000 hormigas obreras devoraron la fuente de la vida para evolucionar en hormigas no muertas. Sin embargo, aunque Moffey menospreciaba a estos 5 monstruos de barro ácido de primer nivel. Estaba más interesado en la capacidad de los monstruos de lodo ácido para corroer el ácido. Escuchando el mensaje en su mente. Moffey abrió apresuradamente su panel de señor. Comprueba si alguna hormiga ha obtenido la capacidad de ácido corrosivo del monstruo de barro ácido al tragarlo hace un momento. Brazos. Hormigas obreras hormigas no muertas que lástima. Las hormigas no muertas se tragaron 5 monstruos de barro ácido, pero no obtuvieron su habilidad ácida. No sé si los monstruos de barro ácido de primer nivel son demasiado débiles y el número es demasiado pequeño. ¿O es que las 800 hormigas se lo tragaron y cada hormiga obtuvo muy pocos puntos de energía? ¿O es que el nivel actual del talento de evolución de deglución infinita es demasiado bajo y la probabilidad de deglutir para obtener la habilidad no es alta? En resumen, la habilidad ácida del monstruo de lodo ácido no se obtuvo. Moffey estaba un poco arrepentido. Aunque el talento de evolución de deglución infinita es de nivel SSSS. Pero el nivel actual es sólo el nivel 1, y la probabilidad de tragar para apoderarse de la habilidad objetivo es muy pequeña. Debes usar el talento de nivel de talento para aumentar la probabilidad de apoderarse de la habilidad objetivo. ¿Simplemente no sé cómo conseguir el talento? Moffey pensó. Sacudió la cabeza. Todavía no hay forma de obtener el talento. En comparación con otros, tiene la capacidad de nivel SSSS de devorar y evolucionar todo, que en realidad es el nivel máximo. No es necesario esperar una probabilidad del 100% de capacidad de devorar. No importa si la probabilidad de habilidad para tragar es un poco baja. Mientras la cantidad de habilidades para tragar aumente, siempre habrá una tribu de hormigas que pueda apoderarse de la habilidad objetivo. Así como las hormigas se tragan la fuente de la vida. Mientras la fuente de vida sea suficiente. Como hormiga obrera, puedes evolucionar hasta convertirte en un clan de hormigas inmortales. Actualmente, más de 100.000 hormigas obreras han devorado la fuente de la vida. Moffey aún tiene que descubrir qué hormiga obrera no ha evolucionado hasta convertirse en un clan de hormigas no muertas después de tragarse la fuente de la vida. Porque hay suficientes fuentes de vida. Si no puedes evolucionar después de tragarlo una vez, simplemente trágalo otra vez. Siempre llega un momento en el que tu propia tribu de hormigas puede evolucionar. Concéntrese nuevamente en la escena atolladero que tiene frente a usted. Moffey pensó por un momento y le dio al ejército de hormigas una orden de retirada. Se puede ver. Los monstruos de lodo ácido en el lodazal no son muy fuertes. Una vez que los saques del fango. Estos monstruos de barro ácido no tienen poder para parar y se enfrentan a su propio ejército de hormigas. Sin embargo, actualmente solo hay 10.000 hormigas en el ejército de hormigas aquí. La cantidad es demasiado pequeña. Moffey no quería asustar a la serpiente. Este atolladero es tan grande como un campo de fútbol. Debe haber muchos monstruos de barro ácido escondidos dentro. Es un muy buen punto de nivelación. Entonces. Moffey está listo para esperar a que sus hormigas no muertas descubran la situación circundante y regresen. Además de las hormigas no muertas producidas en su propio territorio, todavía quedan unas cuantas. Esperad hasta que todo el ejército de hormigas esté reunido y entonces podremos matarlas juntos. De todos modos, parece que estos monstruos de barro ácido han estado aquí durante mucho tiempo. No hay monstruos salvajes alrededor que quieran causarles problemas. Probablemente no esté interesado en ellos. A Moffey no le preocupa que escapen. Después de dar la orden de retirada a este clan de hormigas. Luego, Moffey cambió la perspectiva de la red del alma. Esta vez, Moffey cambió su perspectiva hacia un grupo de hormigas cuyas noticias eran relativamente tranquilas. Este es un bosque denso con muchos árboles altos. Hay enormes raíces de árboles que cruzan el suelo y están cubiertas de musgo resbaladizo. ¿Qué está sucediendo? Después de escanear el entorno circundante, Moffey preguntó. Querido señor, aquí estamos seguros. Pasan muy pocos monstruos salvajes, no olemos a otros monstruos salvajes en el suelo. Solo hay un aura de un monstruo salvaje de alto nivel, pero no debería haber estado allí por mucho tiempo. El aura ha estado persistiendo durante mucho tiempo y es muy débil. La colonia de hormigas respondió. Moffey ya sintió y abrió la puerta. De repente recordó algo y su rostro se congeló. Dijiste que solo hay un monstruo salvaje en este lugar. Moffey confirmó nuevamente. Sí, señor. La colonia de hormigas respondió. ¿Entonces puedes sentir el nivel de los monstruos salvajes? Moffey preguntó de nuevo. La hormiga líder condujo a docenas de hormigas hasta la raíz de un árbol, mientras sus tentáculos se balanceaban ligeramente. Lo siento, señor. Ha pasado demasiado tiempo y el nivel de la otra parte es mucho más alto que el nuestro, por lo que no podemos estar seguros del nivel de la otra parte. La colonia de hormigas respondió. De repente, Moffey cayó en un profundo pensamiento. Reflexionó durante un rato. Abrió la boca y preguntó. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Vuelve con el señor, ya ha pasado más de media hora. Entonces, ¿crees que si llevas algo, como madera, es monstruo salvaje te prestará atención? Punto punto punto. La colonia de hormigas permaneció en silencio por un rato, pensando en la pregunta de Moffey. Probablemente, no. La colonia de hormigas respondió. En realidad, nos encontramos con más de un monstruo salvaje en el camino. Algunos de ellos se dieron cuenta de nuestra existencia, pero otros no nos prestaron atención en absoluto. En el camino hacia aquí, había un monstruo salvaje caminando sobre nuestras cabezas y casi pisándonos. No parecía saber de nuestra existencia. Y los monstruos salvajes que nos prestaban atención tampoco parecían estar interesados en nosotros. Solo los miraban y luego se alejaban. Moffey volvió a caer en profundos pensamientos. Después de un rato, una sonrisa apareció en su rostro y lo elogió. Muy bien, hiciste un gran trabajo. Deja a algunas personas vigilando aquí, y los demás deberían regresar primero a su territorio. ¿Mano de obra? Las hormigas son como pero no entienden muy bien lo que dijo Moffey. Moffey explicó con paciencia. Deja a algunos compañeros aquí y observa. Presta atención a cómo se dispersan. El rango es de unos dos kilómetros. También es una distancia de aproximadamente media hora en línea recta para que camines. Si tienes hambre, puedes encontrarlos cerca. Busca algo para comer. Si encuentra alguna situación anormal, envíeme un mensaje lo antes posible. ¿Entiende? Lo entiendo, señor señor. La colonia de hormigas respondió. Luego, la hormiga líder se dio la vuelta y se comunicó con las otras hormigas por un rato. Del hormiguero salieron unas doscientas hormigas. Luego, más de doscientas hormigas se dispersaron en el entorno circundante. Algunos de ellos se esconden bajo las raíces de los árboles. Algunos caminaron muy lejos y luego se escondieron entre un montón de hojas muertas. Allí también se esconden piedras cubiertas de musgo. Doscientas hormigas se dispersaron. Desde la perspectiva de Moffey, rápidamente los perdieron de vista. Sin embargo, a través de la red del alma, Moffey puede sentir que están ocultos en algún lugar aquí. Algunas hormigas incluso corrieron en la dirección equivocada. Moffey, que lo percibió, les dio nuevas instrucciones para ayudarlos a ajustar su dirección. Hazlo todo. Después de sentir el ejército de hormigas y retirarse según sus órdenes, Moffey se sintió aliviado. En ese momento, una neblina apareció en sus ojos. Y, a través de la red de la mente. Moffey sabía que la ubicación actual de este ejército de hormigas estaba en un bosque a unos diez kilómetros al sur del territorio. Y este bosque no es tan seguro como informó el propio ejército de hormigas de... Al contrario, este bosque es muy peligroso. Hay un monstruo salvaje de muy alto nivel escondido dentro. Ciertamente. Moffey sabía muy bien que esto no se debía a que su ejército de hormigas lo había engañado. Promoción de la lealtad. Son absolutamente reales y nunca se traicionarán a sí mismos. Sí, este monstruo salvaje de alto nivel es muy poderoso. Y su propio clan de hormigas es muy débil. Por lo tanto, este bosque les dará la ilusión de estar muy seguros. Es diferente del monstruo de barro ácido en el lodazal. El nivel del monstruo de lodo ácido no es alto, solo nivel uno. Además, no es muy grande y le gusta cazar criaturas más débiles que él. Por lo tanto, Moffey no se sorprendió de que pudieran prestar atención al ejército de hormigas no muertas de Moffey. Y esconderse en el lodazal para atacar la colonia de hormigas. Pero. De hecho. Aunque haya 10.000 hormigas. Están solo en el primer nivel y, a los ojos de muchos monstruos salvajes de alto nivel, todavía son criaturas muy débiles. No prestarán atención a criaturas tan débiles. Incluso si prestas atención, no te interesará cazar. La respuesta de la colonia de hormigas a la pregunta anterior también confirmó esto. En el camino se encontraron con muchos monstruos salvajes. Incluso hubo un monstruo salvaje que casi los pisó. Pero no hay excepciones. Todos los monstruos salvajes, les prestes atención o no, no tienen intención de atacarlos. Estos monstruos salvajes de alto nivel no tomaron en serio la colonia de hormigas de Moffey. Así que, por supuesto. Cuando la colonia de hormigas de Moffey entró en el territorio del monstruo salvaje de alto nivel. Es monstruo salvaje probablemente no prestó atención en absoluto a este grupo de criaturas débiles. Esto creó la ilusión de que la colonia de hormigas de Moffey estaba muy segura en ese bosque. Sin embargo, esto no se le puede ocultar al cuidadoso Moffey. Cuando la colonia de hormigas se informa a sí misma. Cuando sólo había el olor de un monstruo salvaje de alto nivel en ese lugar, Moffey realmente se puso alerta. Hay una selva tropical con recursos extremadamente ricos. Hay tantos monstruos salvajes en la vida. ¿Cómo era posible que en un bosque sólo viviera un monstruo salvaje? A menos que sólo haya una posibilidad. Es monstruo salvaje es muy poderoso. Poderoso, incluso si no ha puesto un pie allí durante mucho tiempo, es la ubicación del ejército de hormigas de Moffey. Otros monstruos salvajes no se atreven a invadir su territorio. Este poderoso monstruo salvaje está lejos de su territorio. Sólo 10 kilómetros. Esto hizo que Moffey se sintiera nervioso en ese momento. El período de protección de invencibilidad del novato es sólo de 7 días. Pasaron 7 días. El período de protección finaliza. En su propio territorio, Euro comenzó a competir con los monstruos salvajes del bosque. Los monstruos salvajes ordinarios de nivel, nivel e incluso de cuarto nivel no deberían ser un elemento de disuasión tan poderoso. ¿Con qué nivel de monstruo salvaje puede luchar este poderoso monstruo salvaje? ¿Monstruos salvajes de nivel 5, nivel 6 o incluso nivel 7? Antes, el señor dijo en el canal de comunicación mundial que sólo había monstruos de alto nivel fuera de su territorio. En ese momento, Moffey todavía se sentía afortunado de que no pareciera haber monstruos particularmente poderosos alrededor de su territorio. Pero ahora, finalmente pareció comprender el estado de ánimo del señor en ese momento. Era una sensación invisible de opresión y tensión. Aunque el monstruo nunca había aparecido. Pero sabiendo que estaba cerca de su territorio, Moffey sintió una gran presión. No sabía a qué nivel tenía el monstruo. ¿Qué poder tenía? No sabía si el monstruo había anotado su territorio. Este peligro desconocido. Fue lo más aterrador y mortal. Había que decirlo. En este momento, enviar esta tribu de hormigas ayudó mucho a Moffey. Hazle saber la existencia de un monstruo de tan alto nivel en el territorio el primer día de entrar al mundo del señor. Entonces tiene tiempo suficiente para encontrar formas de lidiar con este monstruo o protegerse. Si espera hasta el sexto o séptimo día del período de novicios para encontrar un monstruo tan poderoso alrededor del territorio. Entonces podría estar realmente en peligro real. Por supuesto, además de explorar el territorio de este poderoso monstruo. Esta tribu de hormigas también le trajo a Moffey otra buena noticia. Eso es. En circunstancias normales, a la mayoría de los monstruos no les importarán las débiles hormigas que se arrastran por el suelo. Aunque lo noten, no tienen mucho interés en las hormigas. Por supuesto, el monstruo de barro ácido es de menor tamaño y puede atacar a criaturas más débiles que él. Entonces, esto significa. Si el ejército de hormigas de Moffey sale a recolectar recursos, el viaje de ida y vuelta será mucho más seguro. Si no funciona, también puede planificar el territorio del monstruo salvaje de alto nivel en su ruta de ida y vuelta para recolectar recursos. De esta manera, podrá evitar otros monstruos salvajes de bajo nivel. Garantizamos el transporte seguro de recursos. Esta es también una de las razones por las que Moffey simplemente envió una pequeña parte de la tribu de hormigas para permanecer en el territorio de este monstruo salvaje de alto nivel. Además de monitorear los movimientos de este monstruo salvaje de alto nivel. Y descubre que tan grande es el territorio de este monstruo salvaje de alto nivel, para así estimar la fuerza de este monstruo salvaje de alto nivel. Moffey también quiere que el territorio de este monstruo salvaje de alto nivel sirva como paraguas protector para su transporte de materiales. Después de todo, ningún monstruo salvaje de bajo nivel se atreve a invadir el territorio de este monstruo salvaje de alto nivel. Esto es muy seguro para que su tribu de hormigas transporte recursos. Y, en este momento. Después de esparcir sus hormigas no muertas al territorio del monstruo de alto nivel y monitorear sus movimientos. Luego Moffey cambió su perspectiva hacia las pocas tribus de hormigas restantes. La tribu de hormigas del suroeste, que estaba más cerca del territorio, encontró allí muchos monstruos de alto nivel. Los monstruos estaban peleando entre sí. Cuando esta tribu de hormigas llegó allí, vieron grandes manchas de sangre maloriente en la hierba del suelo, y muchos árboles estaban rotos. También había muchas extremidades de monstruos esparcidas por el suelo. Parecía que había una pelea entre dos tribus de monstruos. Basado en el principio de no desperdiciar. Moffey ordenó a esta tribu de hormigas devorar las extremidades del monstruo en el suelo. Gané cuatro puntos de energía. Pero de manera similar, debido a que eran solo algunos tocones y órganos internos, las hormigas no obtuvieron las habilidades de estos monstruos salvajes. Después de descubrir el entorno aquí, Moffey también dejó doscientas hormigas aquí para protegerlo y actuar como los ojos del territorio. Vigila esta zona. Después de observar el entorno de las hormigas restantes una por una, Moffey también dejó diferentes cantidades de hormigas para monitorear en estas áreas. Luego continuó separando un pequeño grupo de cien hormigas de su propia colonia de hormigas. Permítales continuar explorando hacia adelante y ampliar el alcance de la exploración. Luego, todo el ejército de hormigas restante fue convocado. Y las hormigas en los cuarteles siguen produciendo de forma constante. Durante el tiempo en que el ejército de hormigas fue enviado a explorar la situación alrededor del territorio, el número de hormigas en el territorio de Moffey se acumuló en más de cien mil. Moffey se sentó junto a la fuente de la vida, navegando por la información en el canal de comunicación mundial, esperando que su ejército regresara. El ejército de hormigas de madera dura regresó primero. Respetado señor, hemos traído madera para ti. Diez mil hormigas no muertas formaron una formación cuadrada y se detuvieron frente a Moffey. Una hormiga levantó la parte superior de su cuerpo, levantó sus mandíbulas delanteras y sostuvo sus trofeos. Esos eran trozos de madera de color rojo oscuro. Hiciste un buen trabajo. Moffey elogió. Vivimos para el señor. Todo lo dedicamos al señor, incluso nosotros mismos. Eliminaremos todas las dificultades para el señor. La colonia de hormigas respondió. Para introducir recursos al territorio. Como un señor. Puede recolectar y descomponer recursos. Moffey señaló con el dedo. Recoge toda la madera en las garras de las diez mil hormigas y ponlas en el almacén. Hay mil unidades más de madera en el almacén. Consumí mucha madera durante mi viaje. Ven a beber un poco de agua de manantial para recuperar tu cuerpo. Moffey dijo. Diez mil hormigas se pusieron en fila para subir al estanque y beber del manantial de vida que había en él. Al mismo tiempo, en el canal de comunicación mundial. Todos se están desarrollando sin problemas. Ya terminé. Los monstruos salvajes de afuera son difíciles de matar, solo envié a mi milicia a recolectar madera. Pensé que recolectar madera sería mucho más fácil que matar monstruos salvajes, pero ¿quién hubiera pensado que había un grupo de simios de segundo nivel con cara de fantasma escondidos en el área donde recolecté madera? Estas bestias son realmente crueles. Envié un equipo de milicia de quince personas, pero los mataron a todos, y ni un solo milicia no escapó. El piso de arriba es muy miserable, expresa simpatía. Ay, ¿quién dijo que no lo era? Hay peligros por todas partes afuera. Somos jugadores desafortunados que hemos despertado soldados de bajo nivel. Realmente no hay espacio para el desarrollo. Mi mosquetero finalmente disparó y mató a un lobo azul de primer nivel, pero antes de que pudiera transportar el cuerpo del lobo azul para su recolección, un zorro de fuego de primer nivel apareció de la nada y se llevó el cuerpo del lobo azul. Todo son lágrimas. El zorro de fuego es extremadamente rápido. Aprovechó la oportunidad cuando mi mosquetero estaba recargando. Cuando mi mosquetero recargó la munición, este tipo ya había huido con el cuerpo del lobo azul en la boca. Pobre mosquetero, todavía no ha bebido ni un sorbo de agua y ni siquiera ha cenado. Me han dicho que tienen hambre, pero ¿dónde puedo conseguirles comida? Arriba, esto es una lección de sangre y lágrimas. Entonces, la próxima vez, ya sea que estemos recolectando o subiendo de nivel, primero debemos comprender el entorno que nos rodea para evitar pérdidas. O, no lo digas, nunca se sabe qué vendrá primero, el peligro o el accidente. Simplemente envié a mis campesinos a recoger piedras, y el proceso de recolección fue muy fluido, sin ningún peligro. Pero cuando mis campesinos estaban transportando las piedras de vuelta al territorio, un lobo azul apareció de la nada. Afortunadamente, mis campesinos fueron lo suficientemente inteligentes como para dejar las piedras atrás y huir. Perdimos a un campesino y el resto corrió de vuelta al territorio. En cuanto a las piedras, todas se perdieron en el camino y trabajamos en vano durante medio día. No, tengo que encontrar una ruta segura para transportar piedras y conseguir algunas piedras para intercambiar por comida, de lo contrario, no cenaré esta noche. Hay, envidio a esos tipos grandes que han despertado tropas de alto nivel. Pueden enviar a sus propias tropas a matar monstruos para subir de nivel y, al mismo tiempo, también pueden comprar comida. A diferencia de nosotros los señores que hemos despertado tropas de bajo nivel, tenemos que ser cautelosos y estar aterrorizados incluso cuando recolectamos recursos. Sí, no es que nos maten los monstruos mientras recolectamos, sino que nos interceptan en el camino. No. Es demasiado difícil. Muchos señores de bajo nivel se quejaron. Al ver esto. Mofei no pudo evitar mirar las mil unidades de madera en su almacén. Recolectar recursos, es difícil.